¡Buenos días, Andalucía! ¿Dispuestos a pasar la mañana con Ana? Yo sí, de hecho estoy encantada de que nos abran las puertas de su casa y yo les voy a abrir tres ventanas a tres puntos de Andalucía con tres de mis compañeros, con tres de mis compañeros reporteros con Rafa Rodrigo en Palma del Río, en una nueva batida de búsqueda de Manuel Ávila tiene Alzheimer y lleva ya sin medicación seis días en Sevilla, Cristina Romacho, con una mujer que lleva ya sin dormir y enfrentada a su seguro, tres años y con Inma Navas, que te veo muy bien puesta con tu gorro y con tus gafas en Zahara de la Sierra porque vamos a sobrellevar hoy el calor en una playita de interior que lo tiene todo, fantástica, ya vemos el agüita por ahí detrás ahora voy contigo, Inma Rafa Rodrigo, nueva batida de búsqueda se ha buscado ya por el Genil, por el Guadalquivir se ha bajado la intensidad de la búsqueda pero la familia continúa el calor es lo que más preocupa Efectivamente, Ana, buenos días han pasado cinco días desde la desaparición de Manuel Ávila un hombre mayor de 77 años que padece Alzheimer continúa esa búsqueda, como dices, alrededor de la casa sobre todo donde se piensa que puede encontrarse son 400 hectáreas de campo en las que están buscando una extensión muy grande, brígida, en la que vosotros no cesáis este fin de semana eran más de 100 personas en un dispositivo en las que buscaban Guardia Civil, bomberos pero ahora parece que sois menos ¿qué es lo que ha pasado? Se ve que hay personas que han ayudado mucho que tenemos el agradecimiento al alcalde a la Guardia Civil, que se han portado maravillosamente pero de la noche a la mañana el dispositivo se ha quitado del medio y necesitamos más ayuda yo os he llamado a ustedes a Canal Sur para que me echéis una mano y que todo el que quiera pueda colaborar aquí ¿Estáis desesperados? ¿Tenéis alguna sospecha de lo que ha podido pasar con tu padre? No sabemos ya no esperamos lo peor al pasar tantos días Continúa esa búsqueda Ana como ves a mis espaldas son familiares y amigos de Manuel que siguen buscando los alrededores su mujer, brígida, sostiene que no ha podido ir muy lejos recordemos que salió con un zapato muchísimo más grande del pie que tiene un 46, el número de calza un 42 aproximadamente según nos dice la familia no ha podido ir demasiado lejos hoy vamos a seguir su búsqueda y sobre todo vamos a pedir la colaboración de todos los andaluces Claro que sí, hemos estado viendo la fotografía de Manuel Ávila por favor ayúdennos ayúdennos a encontrarle lo necesita y Cristina Romacho el nombre del infierno de Josefa es plato de ducha el plato de ducha Ana y el sofá porque yo creo que todo el mundo que nos ve desde casa se puede poner en la piel de Josefa lleva tres años durmiendo en este sofá y atención que quiero que lo veáis Josefa también me ayuda le han tenido que incluso poner unas tablas porque el sofá se hundía Josefa tiene un problema de espalda se cayó en el 2001 y la tuvieron que operar porque se partió la espalda prácticamente en dos pues fíjate Ana tiene el plato de ducha averiado no puede dormir en su dormitorio porque claro no puede asearse entonces lo hace en el cuarto de baño de abajo y por eso duerme en este sofá una circunstancia que no ayuda nada a tu espalda Josefa muy buenos días y que para ti esta situación llevas así ya tres años es que cada día me duele más la espalda cuando voy al ciruano me dice que ponga ya arriba dice aunque sea un cubo pero duerme en tu cama que llevas tres años durmiéndome en un sofá esto es insoportable me levanto más cansada de vamos de no estar en todos los días a gusto porque donde duerme en un sofá el sofá no está habituado para dormir y en real se tiene que dar cuenta de que o arregla lo de arriba o yo ya denuncio por el juzgado reales tiene que hacerse cuenta de que todos los desperfectos que me pasó a mí aquí ellos son responsables del cuarto de baño de los techos de todo reales yo creía que iba a ser más formal que me iban a contestar ellos a mí pero que me vean y que vean que estoy muy cansada que la cara lo da el cansancio que tengo pues enseguida Ana vamos a conocer de fondo la historia de Josefa y vamos a ver en qué estado se encuentra también el cuarto de baño que está en la planta de arriba en unos minutitos tres años tres años de lucha enseguida estamos con Josefa y contigo y manabas en Zahara de la Sierra con esa pamela y esas gafas de sol y si es que hasta llevas la bolsita de la playa y todo no te falta detalle Ana muy buenos días fíjate como estoy yo ya preparada soy la primera bañista en llegar a esta playita chica maravillosa de Zahara de la Sierra un entorno un paraje natural impresionante de más de 60.000 metros cuadrados nos encontramos rodeados de árboles frutales de huertas maravillosos y aquí vemos como están ya preparando porque además tenemos muchísimas actividades Alex cuéntanos que estoy ahora mismo preparando pues estamos preparando la tirolina una tirolina más grande de Andalucía tiene 125 metros de largo y atraviesa todo lo que es la playita de Zahara tirolina y mucho más mucho más tenemos también arborismo que son bosques suspendidos y aparte tiro con arco tenemos hoy para un colegio de 75 niños tienen socorristas tienen también chiringuito no falta de nada Ana en esta playita chica de Zahara de la Sierra nosotros hoy vamos a contar todo lo que vaya aconteciendo en el día de hoy que envidias Ana pero que envidia nos estás dando a todos y además hoy no va a hacer tanto calor van a bajar un poquito las temperaturas vas a estar en la gloria y nosotros lo vamos a ver nos lo vas a trasladar a todos ahora estamos en estos tres puntos de Andalucía y planteamos el tema de nuestro debate de hoy no sé si saben que uno de cada seis trabajadores sufre acoso laboral y casi nunca lo denuncia la crisis y la temporalidad en los empleos han aumentado exponencialmente el número de casos de acoso la pregunta de nuestro debate de hoy es la siguiente ¿se sufre se soporta el acoso laboral por no perder el puesto de trabajo? pueden participar pueden hacerlo por teléfono en el 951-039-111 a través de Twitter arroba anacesur tv en Facebook la mañana con Ana queremos que participen ¿se soporta el acoso laboral por no perder el puesto de trabajo? ¿y quieren saber el hotel en el que van a pasar bueno dicen que los Obama van a venir a Andalucía y que tienen un retiro especial en la Costa del Sol muy cerca de Marbella en Benajavís y es un hotel de lujo con unas habitaciones un spa dicen que es uno de los 30 mejores del mundo está decorado como la Toscana italiana bueno si es que Andalucía lo tiene todo y en este hotelazo vamos a pasar hoy en directo un buen ratito y vamos a intentar encontrar al amigo de la Mili de Manuel Serrano se llama Rafael García Ramírez Marta Ariza adelante Manuel además tiene una historia de vida dura y ahora con 81 años necesita encontrar a su amigo vamos a darle o al menos lo vamos a intentar una alegría hoy a Manuel que está buscando a su amigo Rafael García Ramírez de unos 81 años y puede que sea o de Ceuta o de Melilla nuestro protagonista no lo recuerda muy bien hicieron la Mili juntos entre el 58 y 59 en infantería en Canarias y Manuel era tan especial porque era el encargado de escribirle las cartas a su amigo durante la Mili ya que no sabía ni leer ni escribir además Manuel ha sido un luchador en la vida que llegó a perder a su hija por no poderle pagar la medicina Ana así que le queremos dar una alegría a nuestro protagonista y a ver si lo podemos encontrar vamos a intentarlo ustedes nos pueden ayudar recordamos el nombre Rafael García Ramírez tendrá en torno a 81 años 81 años ya que el buscador es la que tiene pues mira lo conseguimos ayer ayer conseguimos que Adela y su prima Carmen que llevaban 40 años sin verse no solo se encontraran sino que se reencontraran y se abrazaran esto fue lo que pasó vamos cada vez que nos veíamos ellos venían allí al pueblo pues estábamos juntos porque vivíamos la tía de ella donde venía estábamos cerca de mi casa dejé de verlo y me han traído ganas de buscarlo ahora es la ocasión que aquí en Canarsú ha dado esa oportunidad buenos días ¿con quién hablo? con Enrique Enrique ¿cómo son los apellidos? ¿Díaz Martín? Díaz Martín sí Enrique ¡Ay, ya lo pienso! ¡Ay, ya! Hola, ¿quién eres? Soy Carmen Carmen Díaz Martín Sí, Carmelita que me decían siempre Carmelita ¡Carmelita! ¡Ay, Carmelita! Sí, hija Carmelita ¡Ay, mi hija! Hola, Piedra Gallina ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, carmelita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! 40 años sin veros te hemos querido dar la sorpresa vienen desde Málaga ¿qué te parece? ¡Hombre, estupendo! Yo que no sabía cómo contactar con ella y mira, por lo menos gracias a todos ustedes hemos realizado nuestros sueños pero ya no ¿os dais un abrazo grande y un beso de despedida? Sí, mira qué imagen más bonita qué bonito este programa lo que consigue estamos todos con las lágrimas saltadas ¡Ah! ¡Qué momentos estupendos! Vivimos en la mañana con Ana y hemos visto un poquito un avance de esa playita chica en Zahara de la Sierra hemos visto que hoy nos vamos de hotel de lujo a Benajavís donde van a ir los Obama pero sin embargo Maribel, ponte de pie con el dinero con los 400 euros de la llamada ganadora haría algo mucho más sencillo Pues irnos a la playa todos a comer más rápido Pues mira, todos, todos, todos ¡Claro! Y nos da los 400 euros ¡Claro! ¡Ah! Lo repartimos bien lo distribuimos bien sin problema ninguno y nos tomamos un espetito y un refresquito una bebidita ¡Claro! Muy bien Maribel pues déjame que voy a dar el teléfono y tú también apunta para que todo el mundo tenga oportunidades de conseguir los 400 euros 905-44-5570 o puedes también enviar un mensaje con la palabra Ana al 23999 Estamos haciendo una pregunta muy sencilla así que lo tienes fácil ¿A qué hora empieza la mañana con Ana? y esos 400 eurazos pueden ser tuyos y llama porque además cuanto más llames más posibilidades tienes y puedes además hacerlo si esperamos todas las facilidades que lo puedes hacer a cualquier hora en cualquier momento cualquier día cuando estés aburrido apunta 905-44-5570 mensaje con la palabra Ana al 23999 que el mensajito es muy baratito 1,23 eurillos la llamada 1,45 2 euros si llamas desde el móvil muy poquito y a cambio 400 eurazos que pueden ser tuyos así que llama llama ya Manuel salió de su casa de Palma del Río el pasado jueves sobre las 9 de la noche desde entonces no se sabe nada de él su familia dio la voz de alarma rápidamente ya que en otras ocasiones se había perdido pero lo habían encontrado pronto su familia está preocupada porque Manuel está enfermo de Alzheimer y necesita tratamiento lo que pasa es que si se encuentra así en medio de un campo a quien le va a pedir ayuda y ayer 10 décalos que hizo incluso ha participado en la búsqueda la unidad canina en más de 400 hectáreas de terreno el tiempo desgraciadamente corre en contra de Manuel y su familia en medio de un campo no hay casi nada donde meterse no se meta en una sombra de un árbol pero pocos árboles hay aquí y no lo hemos encontrado por ninguna parte pues la desesperación que ya tenemos con esta desesperación es con la que esperan una pista que les diga donde se encuentra Manuel nos estamos volcando la verdad con la búsqueda de Manuel Ávila y no es para menos es lo que debemos hacer ahora estamos en directo con su familia con Rafa Rodrigo yo primero llamo a los expertos abogada Nancy Fernández experto en seguros Francisco Alcaide mi compañero Manuel Álvarez el calor el calor es lo que más preocupa porque Manuel tiene experiencia podría estar bueno bien en el campo pero es que las temperaturas son muy altas Rafa Rodrigo pues si así es además todo ocurrió el jueves pasado cuando comenzaba ese aviso amarillo en Córdoba en la provincia de Córdoba por temperaturas superiores a los 40 grados de ahí viene precisamente la preocupación de su familia por eso dos horas después de su desaparición decidieron llamar directamente a la guardia civil y a la policía un dispositivo de búsqueda que durante el viernes y el sábado ha tenido a más de 100 profesionales buscando alrededor de la casa de Manuel en esta zona en la que nos encontramos es un campo donde hay más de 400 hectáreas de ahí la dificultad en su búsqueda y ahora mismo como veis todavía son hijos los familiares y algunos amigos los que siguen buscando ahora mismo hay como unas 5 o 6 personas buscando nos dicen que son pocos y que lo que necesitar es la colaboración de los vecinos de todos los andaluces que por favor puedan echar una mano han pasado 5 días desde que desaparece Manuel un hombre de 77 años que además tiene Alzheimer no se ha tomado su medicación y lo que es peor salió sin su calzado no sabemos dónde ha podido ir vosotros tenéis alguna sospecha brígida quisiéramos saber dónde está pero por eso hemos llamado a Canarsub y agradecemos la colaboración tanto a guardia civil como a policía local como el alcalde pero hemos recurrido a ustedes porque ustedes nos abréis puertas para que podamos buscarlos porque son pocos y el terreno es muy extenso han pasado 6 días he dicho yo antes 5 cómo estáis la familia cómo lo estáis viviendo estamos derrumbados esperando lo peor porque debido a las altas temperaturas estamos esperando lo peor pero queremos encontrarlos ya pues vamos a ver si podemos echar un cable cómo era tu padre cómo es tu padre darnos esa información cómo iba vestido el día que salió una camisa un pantalón corto y un y un zapato una bota de un 46 y el calzo un 42 físicamente cómo es Manuel físicamente fuerte pero debido a su enfermedad pues estaba debilitado ya estaba debilitado que no es lo mismo que una persona que que no tiene ninguna enfermedad al tener la enfermedad pues y necesitar la medicación sobre todo tu madre Brígida está por aquí Brígida me contabas que estos días están siendo un auténtico calvario como es lógico tú sostienes que tu marido no ha podido ir muy lejos no, mi marido lejos de la casa no está mi marido lo que pasa es que donde se ha tropezado debido a las botas que lleva tan grandes y donde está donde está sentado no ha podido levantarse y no está lejos de la casa yo no no me da nada más que eso que está cerca de la casa está cerca donde se habrá metido a la sombra cualquier sombrilla cualquier cosa y está cerca de la casa eso es lo que yo pero como hay tanta maleza pues yo no sé que no lo vamos a poder encontrar como no nos ayude lo que yo quiero es que nos ayuden todo todo lo que pueda todo el que pueda lo de Palma del Río lo de Fuente Palmera de Cañada Rosada de Peñaflor de La Campana de todo que se pueda unir Brígida ¿alguna vez tu marido había desaparecido antes? mi marido no desapareció nunca como ahora a lo mejor ha desaparecido hasta 20 minutos pero ya no no desapareció más pero debido a su enfermedad él pierde mucho la orientación no se viene a la casa porque él siempre se ha ido y se ha venido ya está toda su vida ahí metido él conoce todo esto como la palma de su mano pero lo que pasa es que como hace falta como hace falta a nosotros que nos ayude han pasado ya 6 días como decíamos Brígida ¿tú qué opinas? ¿qué piensas que ha podido ocurrir? yo opino que mi marido es fuerte puede ser que esté en una sombra puede ser que esté vivo pero una persona 5 meses ya 6 días y sin beber agua es mucho tiempo y las temperaturas muertas así que eso es lo que yo opino que yo pido que nos ayuden que nos ayuden que es lo que nos hace falta mucha ayuda muchas manos Ana para colaborar para ayudar a esta familia ahora mismo sois los hermanos ¿cuántas personas estáis buscando a tu padre en estos días? 15 personas más o menos de la familia y amigos pero ayer hubo más ayer hubo más por eso quiero hacer un llamamiento a todas las personas que estén alrededor de Palma del Río los pueblos colindantes para que nos echen una mano por favor que necesitamos ayuda y gracias a todas a todas ¿sí? sí, perdona Brígida buenos días soy Ana hola lleva avanzado lleva cuatro años con Ana Ceile ¿él conoce a las personas? ¿conoce a algún vecino que pueda pasar por su lado? ¿conoce a gente de otros pueblos? ¿o no conoce? él conoce no va conociendo se acuerda de hace cuatro años pero no se acuerda de lo de ahora claro de lo de antes sí ¿no? de lo de antes sí ¿y él podría pedir ayuda a alguien? ¿él se da cuenta de que está perdido? no él es él no no es consciente no es consciente de que está vaya desorientado y el detalle de las botas que contáis me parece bastante importante ¿no? sobre todo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que le están buscando porque con esas botas grandes hasta cuatro números más grandes del número que él utiliza habitualmente y unas botas pesadas nos contaba tu madre el otro día no ha podido llegar muy lejos creemos que está cerca Ana creemos que está cerca pero no sabemos dónde yo quería comentaros también porque bueno Ana es muy importante el llamamiento que están realizando porque como podemos ver hay parte del terreno que está arado ¿no? que se puede ver bien desde lejos pero hay una parte también bastante importante del terreno donde están realizando esa búsqueda precisamente los hermanos durante el día de hoy que no está arado que tiene la hierba alta y que por ejemplo si hay una persona que está tumbada en el suelo pues es muy complicado verla prácticamente tienes que llegar justo al lado o encontrártela para poder verlo por eso y de ahí lo importante de ese llamamiento según tengo entendido Brígida tu padre había tenía una finca o tenía una zona en la que él bueno pues tenía para ir trabajando para ir haciendo algunas cosillas a diario ¿habéis buscado por allí? hemos buscado pateado toda la zona todo lo alrededor pero la zona es extensa sí y necesitamos más ayuda lo estáis extendiendo todo supongo que en círculos concéntricos ¿no? cada vez ampliando un poco más la zona de búsqueda para eso estamos claro sí Brígida ¿es una zona esa llana o hay algún terraplén algún barranco algún sitio en donde tu padre a lo mejor pudiera haber resbalado y se pudiera haber caído? sí puede ser puede ser perfectamente ¿y por esa zona habéis buscado ya? está diciendo Brígida que sí ¿verdad? su madre que sí que hay zonas de barranco que es donde más teméis que haya podido pasar Manuel hay arroyos que se mete un tractor y no se ve claro hay arroyos grandísimos grandísimos aquí hay este año de tanto como ha llovido las habas donde estamos nosotros es habas y se las ha comido la hierba y vaya y está todo lleno de hierba y esto se mete la hierba se metía y no podían andar esto está inmensa la hierba está inmensa ahí se mete una persona y no se ve ni en pie Brígida ¿y por la zona pasan muchos vehículos? por la zona sí que pasan vehículos pero la persona que esté quitada a él metida la hierba no la ve claro vamos a recordar a todos los espectadores cómo se están llevando a cabo esas tareas de búsqueda hemos acompañado a los cuerpos que le están buscando y a la familia de Manuel Ávila en esa búsqueda Brígida sigue la búsqueda ¿no? de tu padre estamos buscando a mi padre porque resulta que como él una zona muy extensa no no damos con él y necesitamos ayuda para que no para que nos echen una mano toda la ayuda es necesaria veo que hay muchos coches por aquí también vosotros estáis buscando a Manuel bueno nosotros ahora mismo estamos aquí haciendo estamos trabajando estamos haciendo un censo de aquilucho cenizo pero vamos ayer sí estuvimos dando una vuelta por aquí por toda la zona esta pero nos encontramos con coches de la Guardia Civil y demás pero vamos no vimos nada 400 hectáreas es la dificultad ¿no? para encontrar a tu padre 400 hectáreas que son de terreno hay mucho mucho pasto y la zona es difícil y necesitamos toda la ayuda necesaria ¿cómo va la búsqueda? la búsqueda lo que os he dicho impotente aquí es que no vienen ni los paros y esto es una criatura esto no es esto no es un bicho que se pierde y y nadie vamos nadie aquí viene el hijo de Manuel Diego ¿cómo ha ido a la búsqueda Diego? pues aún sin ninguna novedad y todavía no sabemos nada y ya veo hay cuatro personas nada más buscando Brígida tú sostienes que tu marido no puede andar muy lejos yo digo que mi marido no está lejos está cerca de la casa pero lo que pasa es que no sé en el sitio pero que vamos que muy lejos no se ha podido ir con las botas que lleva puestas y con la y con la forma que tiene ya la enfermedad que lleva cuatro años con ella no creo yo que esté lejos es que lo digo que no está lejos ¿qué es lo más difícil de esta búsqueda? hombre el forraje que hay mucho forraje y está muy difícil de buscar en los arroyos hemos mirado varios arroyos y eso es nos hace falta más personal que es lo que hace falta porque habemos muy poco buscando y y la verdad que es muy difícil los días que lleva este hombre perdido ya la criatura los familiares están destrozados los pobres y está muy mala cosa de buscar y hace falta más personal yo hoy Brígida te veo muy cansada con tu muleta ya hablamos la semana pasada y hoy te veo muy afectada estoy estoy vamos que estoy que no estoy estoy aquí no estoy aquí estoy vaya ni duermo ni puedo estar en ningún lado es que esto no es esto es un sin vivir esto es un sin vivir esto es una persona que está perdida en medio con las calores que hace cada uno que lo piense es que está mucha calor mucha calor y sin beber agua y sin comer sin saber dónde está para poder echar mano yo lo que quiero y lo que pido es eso Manuel depende mucho de ti ¿verdad? Manuel las 24 horas pendiente de él y con nada que me he cuidado a mí ya me he estado escapado así que eso es lo que es no te sentirás culpable yo no me siento culpable porque yo sé bien que es yo vamos yo sé que yo he hecho y hago con esto lo que puedo pero como es que también era una persona que tiraba los pies muy bien pues yo no podía pillarlo porque yo estoy pelada de la espalda y yo tengo que llevar la amuleta pero vamos que ahí cuando me vía él se volvía yo no sé se ha ido y se ha ido pero yo no lo podía tener suelto de otra manera yo lo tenía que estar pendiente de él por día pero con nada que le dio por irse pero que vamos que le hago no estar a la casa yo lo sé ese se ha metido por ahí en una sombra y se ha metido por ahí en la sombra que sea y se ha quedado cansado y harto con las botas y dirás pues aquí me paro pero después no he podido volver a la casa y yo por eso pillo la colaboración ciudadana que me ayude todo el que pueda que vamos que la ayuda toda que venga es poca muy bien brígida pues estamos ahí ya lo sabéis para lo que necesitéis para continuar buscando a Manuel Ávila que tiene 77 años Alzheimer avanzado como nos cuenta su familia y está ya desde hace 6 días sin medicación mucho ánimo un abrazo fuerte gracias Rafa Rodrigo gracias Ana gracias Ana gracias Canarsu bueno ya saben que hay una mujer se llama Josefa en Sevilla que vive un auténtico infierno y yo he preguntado por qué le pasa todo esto a Josefa y desde hace 3 años y me dicen por un plato de ducha vamos a verlo Josefa está desesperada lleva 3 años esperando que su seguro del hogar le arregle los desperfectos de su baño que ellos mismos tuvieron que levantar todo comenzó con esto con esto esto por lo visto estaba roto y se resumía en el techo de abajo entonces vino la perito lo vio y dijo una placa de ducha nueva entonces vinieron dos señores me levantaron la placa de ducha y se la llevaron pero me dijeron que esto de aquí había que al poner la placa de ducha esto de aquí y todo esto de aquí había que ponerlo blanco y yo le dije que yo un cuarto baño de blanco y celeste que yo hacía 5 años que había hecho mi cuarto baño esto el pedito dice que no lo cubre el seguro pero el cuarto de baño sí o sea el seguro se comprometió a arreglar el plato de ducha todo entero ¿y? cuando le dijimos que el plato de ducha no que todo porque lo habíamos hecho hacía poco y entonces necesitábamos que quedara por lo menos como estaba que no queremos nada nuevo queremos como estaba esta es la habitación que yo tenía que estar durmiendo ¿y aquí no puedes dormir? no ¿por qué? porque desde que pasó eso yo tengo el cuarto baño ahí yo no puedo venirme para arriba sin poder tirar de las cintes nada o caerme porque es que me puedo caer en el cuarto baño y algo me hace falta Pepi ¿y esto? ¿lo tienes que hacer todos los días? todos los días si tuviera que estar acostada arriba todos los días tendría que bajar y subir así porque es que si no no podría ¿a dónde me meo? me meo en la cama estas pastillas las tienes que tomar de manera diaria digo y por la noche tengo que tomarme cinco y eso es lo que me hace ir al cuarto baño tantas veces como voy al cuarto baño si no tú imagínate que tenga yo que bajar todos los días de arriba como estoy bajando y estoy subiendo no puede ser yo tengo esa operación que es tenosis lumbar que eso duele vamos a morir eso duele a morir y mientras Pepi sigue esperando a poder volver a dormir en su cama su familia ha decidido interponer una demanda al seguro del hogar dicen que su póliza está obligada a cubrir todos los gastos por agua daño propio por agua lo cubre 100% y por fenómeno del tiempo ya lluvia viento y todo lo demás también 100% 100% y ahora resulta que estamos aquí tirados tirados como una colilla si tú tuvieras que pagar esta hora desde cero ¿cuánto dinero te supondría? 3.000 euros unos 3.000 euros con la factura que nos ha dado el albañil unos 3.000 euros ¿tú tienes dinero para sufragar ese gasto? yo, sí he tenido que pedir los 500 euros ahora van por adelantado una situación que aunque aparentemente parece sencilla está suponiendo un auténtico calvario para esta familia sevillana ¿conseguirá Pepi llegar a un acuerdo con el seguro o tendrán que verse las caras en el juzgado? un plato de ducha señores y ahora estamos comprendiendo por qué por ese plato de ducha lo está pasando Josefa tan mal Cristina Romacho pues efectivamente Ana este plato de ducha que continúa en las mismas condiciones que cuando nuestro compañero Rafa estuvo aquí con Josefa sigue sin arreglarse por ese problema que comentaba Josefa porque el seguro quiso ponerle el plato de ducha con un azulejo blanco y ella insiste en que tiene que ser azul del color de su baño que por eso asegura paga el seguro y por eso lo quiere lo quiere así y así atención lleva tres años tres años en los que quiero que te fijes en una imagen por ejemplo este es el dormitorio de Josefa si pasamos permíteme Ana que voy a pasar por aquí si pasamos un poquito ya en el techo no sé si lo podéis ver se pueden percibir humedades es decir ya no es solo el problema del plato de ducha sino que ya hay humedades por ese problema que se generó en el cuarto de baño por toda la casa está con nosotros aquí la hermana de Josefa Manoli tú estás apoyando a tu hermana muchísimo porque esta circunstancia que parece a priori que bueno es el arreglo de un plato de ducha a tu hermana le ha llevado a una depresión y a estar ingresada en el hospital cinco días porque no podía continuar en las circunstancias en las que estaba un ataque de nervios todos los días porque esto es para quien le toca y esto no lo voy a consentir yo porque Reales tiene mucho prestigio para salir en la propaganda hacer propaganda no señores ustedes hacéis un contrato tenéis unas cláusulas y las tenéis que respetar no hacer lo que le dé la gana a la señorita de Córdoba a doña Isabel María o Isabel Álvarez Fernández vamos a ir por partes porque tu hermana entró en depresión de verse que llegaba otro invierno más y que se veía en el sofá efectivamente y esto no se puede consentir como que un seguro con tanto nombre y llegue a esto esto es tercermundista esto no es normal entonces yo como no lo veo normal porque es que le dijeron que le iban a abonar todo que buscara o sea que lo hiciera todo y luego le pasaramos la factura pero si mi hermana tuviera dinero lo hubiera hecho y ahora lo hubiera demandado y punto pero no ha hecho eso ha querido hacerlo bien Manoli vamos a para que todo el mundo en casa vea si te importa vamos a bajar para encontrarlos con tu hermana que nos siga contando pero los techos están todos del temporal también y le dijeron que eso lo iban a arreglar dos veces nos han dicho que no lo iban a arreglar una a ella convenciéndola y otra a mí y a mí no me han convencido entonces por eso lo he metido en el juzgado porque las cosas que no son normales hay que tirar para la cara pues vamos a bajar para que todo el mundo vea la dificultad que no solo para Josefa que está operada de espalda sino para cualquier persona que quiera bajar la escalera es bastante complicado porque no hay barandilla entonces tienes que económicamente dinero claro o sea que no está aquí por gusto y también encima el cuarto de baño y encima además yo perdonarme pero tengo que te tienes que agachar un poco porque si no te das con la parte del techo Josefa está también aquí con nosotros si quieren hacer chapuza y chapuza no la vamos a consentir puesto que tenemos un seguro con una una clasula y una norma que es lo que ellos ponen aquí ponen el 100% por todo y no quieren no quieren entrar nada más que el cuarto baño la placa de ducha eso cómo va a ser si se ha mojado todos los dormitorios por el temporal fue a la a la isla de la cartuja y le dieron los de pronóstico que había habido que era todo del temporal pero que lo incluía el seguro y ahora se echan para atrás y Reales que piensa que nos vamos a guardar el papel lo vamos a tirar y otro seguro va a venir no porque ese problema de este seguro de Reales no se lo vamos a pasar a otro seguro y tu mano lindo estás dispuesta a que tu hermana siga durmiendo en estas condiciones no 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 mi hermana no puede dormir como está durmiendo a mi me gustaría ver al señor de Reales que seguro que no sabe nada en Madrid o en Barcelona donde estén que seguro que están ignorando esto esto lo lleva todo Isabel Álvarez Fernández de Córdoba que se rió de mi hermana le dio a Canal Sur pues que se ría ahora que ahora va a ir para adelante lo mismo se queda con el dinero también algo tiene que haber ahí porque ya hemos visto que no es normal que la Perito venga que la otra que la otra diga que se va a arreglar que me dio que le pidiéramos presupuesto a un arbañil busqué un arbañil por las páginas amarillas y ahí tengo las cartas mandamos el presupuesto y llamaron al arbañil lo que pasa es que el arbañil me llamó y me dijo me han estado hablando conmigo para ver cómo va y le he dicho que está terminándose digo ¿cómo terminándose? si aquí no se ha hecho nada no lo sé ya este señor ¿por qué le dio eso? le pidió perdón pero bueno tu hermana está aquí está asintiendo te agradece mucho que estés haciendo esto porque ella bueno ha pasado hace poquito por verdad por depresión por la ansiedad no se acaba la depresión no se acaba gracias a mí está la depresión pero gracias mejor a ella porque yo la saco de aquí y me la llevo pero estas circunstancias ¿verdad Josefa? yo es que no puedo más de verdad los dolores son inmensos son inmensos de hecho ahora tenemos que estar sentados porque te cuesta estar de pie no puedo estar de pie no puedo estar pero además que yo me siento cansada me levanto cansada agotada es que me dicen te lleva todos los días durmiendo no es que me lleve todos los días durmiendo es que no duermo por la noche bien y por la mañana estoy agotada Josefa son tres años tres años ¿qué te dice el seguro? porque me imagino que cuántas veces has llamado para pedir explicación ya no llamo yo ya llamo a Manoli Manoli es la que se entiende porque Isabel conmigo ya que se cachondeaba además no me cogía el teléfono nada ni muchos teléfonos yo tengo todos los teléfonos y a la hora y todo que llamaba cuando cogí la depresión y lo tengo todo ahí pero ahora reales o ponen pies en esto o yo voy a denunciar porque gracias a Dios ahora por ahora me van a dejar dinero mi hermana me va a dejar dinero para la denuncia así que si hay que denunciar vamos para adelante hasta la denuncia hasta la denuncia vamos a ir reales que se entere que ya no estoy sola Josefa ¿tú escuchas Ana que te está hablando? no a ver ¿no me escuchas Josefa? no el otro se ha quitado tu dolor es un poquito más de caída pero tu hermana guerrera guerrera sí no hombre guerrera es que dime porque yo soy un poquito más aplacadita Ana yo soy un poquito más aplacadita y ella es más guerrera ella es más guerrera bueno Josefa vamos que si no fuera por ella no estaría yo aquí te quería yo preguntar Josefa si es verdad que el seguro te dijo que lo adelantaras tú el dinero que hicieras la obra y que luego pasaras la factura ¿fue así? bueno el seguro no la señora es tan además que ella me lo dio varias veces que yo hice el cuarto baño y que ellos después me mandarían el dinero todo todo yo aquí la verdad el cuarto baño para y lo ¿cómo se llama? el plato de ducha y los azulejos bueno mira te estaba diciendo yo Josefa que tenemos la suerte de que tenemos aquí a Francisco Alcaide que es experto en seguros y que tiene solución para muchas muchas cosas Paco por ejemplo mi pregunta porque vamos a ir por partes el tema del plato de ducha el seguro te arregla el plato de ducha y además te repone los azulejos tal y como los tenías o solo el plato de ducha no sí esperad un momento por favor que le estoy ahora preguntando a Paco Alcaide que es experto en seguros sí efectivamente aquí hay varias anotaciones que tenemos que tener presente la primera es efectivamente los daños por agua que tiene usted detallado en su póliza que les cubre cubre todos los daños directos que sean como consecuencia de alguna avería de daños por agua que ocasionen la vivienda incluyendo en este caso si el plato de ducha ha habido que sustituirlo también le cubre lo que usted me comentaba que de la parte inferior no se lo cubre el seguro ahí hay un error es un daño directo que viene como consecuencia de esa rotura de ese plato de ducha y después vamos a lo importante no solamente tiene cubierto los daños directos que han producido el agua sino que además parece ser que tiene incluido en la póliza la restauración estética por esta cobertura aquí hay dos cuestiones o bien que esto es una decisión que tiene el cliente que tiene el tomador del seguro y esa decisión la toma ellos o bien se repara el daño lo puede elegir el asegurado ya lo digo o es la compañía la que debe de indemnizar esa restauración estética a la que parece ser que no se quieren hacer frente Josefa estás escuchando si, si Ana mire es que yo me pusieron me mandaron una carta de que no se arreglaba el techo ni nada porque no no superaba los 90 kilómetros el aire entonces yo cogí y se lo dije a un hermano mío y fue él a meteorología a la cartuja y superaba 140 que tengo aquí yo todos los papeles por el temporal que es que Paco aparte de los claro es que son dos circunstancias son dos siniestros distintos son dos cosas diferentes son varios porque el tordo también de aquí del patio está completamente roto volaron las las uralitas tengo humedad por todos los techos vamos el techo se convirtió todo en lo que es un pero no el mío solo sino varios techos de aquí en lo del tema del plato de ducha y de las humedades que tenéis os está diciendo Paco que el seguro os lo tiene que cubrir y en cuanto a los daños por el viento y por el temporal que hacemos Paco bueno esto es otro siniestro totalmente distinto si es cierto que normalmente para que los daños por viento cubra la garantía de la póliza tiene que superar los 90 kilómetros por hora pero ya digo vamos a centrarnos los 140 entonces lógicamente todos los daños por viento que ha sufrido la vivienda como la rotura de toldo y demás por esa cobertura de los daños de viento tienen cobertura pero no nos vamos a separar de lo que nos interesa nosotros hicimos una gestión con la compañía con el responsable de Madrid de la central que está tramitando este siniestro y a ellos no le ha sentado muy bien porque ustedes mandaron una factura diciendo que la restauración estética ya la habíais reparado no sé si es cierto o no estamos viendo que no un momentito Ana porque quiere tomar la palabra Manoli porque fue la que la que habló con este siniestro le comento le comento yo estuve hablando con la señorita Isabel Álvarez Fernández de Córdoba que es la que lleva todo ella es la que hace deshace y dice y no dice entonces me dijo sí, sí yo se lo voy a lo vamos a arreglar vamos a llegar a un acuerdo ya usted hace lo que le dé la gana con el dinero y yo le dije el cuarto de baño nosotros no queremos hacer otra cosa nosotros no estamos pidiendo limosna estamos pidiendo lo que se ha averiado que lo cubra como lo pone en la póliza que son todo lo que ha habido desde el perfecto entonces me dijo hasta el IVA que me pagaba tres mil quinientos y algo y algo perdón entonces yo llamé a un albañil y le dije que si me lo hacía y me lo podía hacer hasta que ellos no lo pagaran entonces el hombre me dijo que si que si ellos se lo aseguraban que lo iba a cobrar sin problema entonces lo puse en contacto con ella entonces él llamó a este señor a los pocos días y se hablaron ellos me llamó este señor a mí y me dijo he estado hablando con el seguro me han llamado digo ah pues muy bien digo ya vamos a empezar dice no yo le he dicho que ya está esto terminándose pero como si independientemente de yo le dije él me dijo de todas las conversaciones y papeles cruzados Paco ¿tú crees que esto tiene solución? si yo pienso que puede tener solución pero no me ha contestado a la pregunta ¿envió usted esa factura sin reparar el daño? bueno sin reparar está claro que no está reparado pero envió usted la factura se envió la factura ¿no? sí 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 por eso lo llamaron a él por el teléfono del papel de un presupuesto es que él mandó una factura en vez de un presupuesto que tengo las dos cartas ahí ahí está se equivocó el hombre entonces se tenía que haber enviado un presupuesto y dijo eso no sé por qué yo tengo una duda y además de cara a que los espectadores también tomen nota ¿es cierto que estas cosas tienen un periodo de prescripción? es decir han pasado tres años ya ¿estamos cerca del periodo de prescripción Nancy? sí sí bueno el abogado que mi hermana le llevó los papeles le dijo ya a partir de hoy no te pasa nada o sea que no prescribe todavía hasta los cinco años bueno Manoli te va a decir Nancy que esa abogada la tenemos aquí en plató ¿cuáles son los periodos? hola buenos días vale Manoli y por eso lo demandamos en el hub para todas estas cuestiones la prescripción es de un año pero es de un año desde que ocurre el siniestro ¿qué ocurre? si vosotros en ese año habéis notificado a la compañía el daño pues ese plazo se paraliza va pasando no se paraliza el plazo imagínate a los tres meses notificáis que el cuarto de baño está roto ¿no? bueno pues entonces esos tres meses se tiene que poner una reclamación antes de que transcurra el año si transcurrido el año no se ha puesto la reclamación tenéis que hacer un escrito de nuevo a la compañía de seguros pero un escrito en el que conste fehacientemente que le estáis reclamando los daños del cuarto de baño y vuelve otra vez a contar otro periodo de un año pero si no estáis interrumpiendo la prescripción prescribe pero no es que sean tres años desde los daños es un año desde que se producen los daños y luego tenéis que ir interrumpiendo la prescripción es importante porque esas conversaciones que tenéis por teléfono como no van a quedar registradas en ninguna parte cualquiera de las sí, sí, están grabadas todas lo primero que le dicen cuando hablan que le estamos grabando digo encantada sí, pero bueno el que te digan que te están grabando vamos a ver cuando tú vas al juzgado ellos pueden decir nosotros no hemos tenido esa conversación vosotros sois los que tenéis que tener por escrito o a través de un email o algo que la compañía os conteste dentro del plazo no que ellos os graben la contestación la tiene el abogado nuestro sí pero quiero decir que no son una prescripción de cuatro años desde que se inicia el daño sino que la prescripción para reclamar es un año y tenéis que ir interrumpiéndola para que no prescriba lo primero que yo haría Manoli es rápidamente hacer un nuevo escrito por si acaso para que no prescriba el tema y no sé si sabemos algo más Manuel de la compañía claro nosotros nos hemos puesto lógicamente en contacto con la compañía aseguradora a ver qué es lo que nos podían comentar ellos en principio incluso que había la posibilidad de que pudieran estar con nosotros esta mañana de manera telefónica desgraciadamente no ha podido ser allí ellos el único argumento que nos da Manoli Josefa es que bueno que durante un año nos cuentan que han llegado incluso a dar nueve partes al seguro algo que a mí por ejemplo tampoco no le doy demasiada importancia porque si están perfectamente motivados bueno pues son nueve partes y ya está pero es lo único que nos han comentado pues Manoli Josefa que os decían en la compañía anda anda que vais a ir a Canal Sur pues habéis venido habéis acudido a nosotros ha quedado hecho el llamamiento y estamos además en contacto con la compañía para intentar que se solucione porque realmente a Josefa la vemos mal han pasado tres años y la vemos mal Ana dime Josefa Ana muchas gracias porque se estáis hablando que estáis en conocimiento con Reales yo os lo agradezco porque sé que se estáis tomando muchísimo interés y os lo pido por favor que no lo dejéis porque es que a mí me duele muchísimo cada vez me duele más no te preocupes de hecho Josefa te iba a decir que en cuanto ya nos contesten algo más claro y algo definitivo nos ponemos en contacto con vosotras y os lo decimos que lo que queremos siempre es solucionar los problemas en este caso vuestros los problemas de la gente muchas gracias gracias Cristina Romacho por eso es bueno tener un programa como este Ana y las personas que vienen a hacernos las entrevistas maravilla gracias todo por vosotros adiós Ana mi alma todo por vosotros y todo hoy también por Manuel Serrano que tiene 81 años y lleva ya años y años pensando en su gran amigo de la mili en Rafael Rafael García Ramírez se conocieron haciendo la mili en Canarias vivieron mil aventuras pero Manuel sobre todo le está agradecido a Rafael porque le escribía las cartas a su mujer Manuel no sabía leer ni escribir de hecho Manuel ha tenido una vida durísima llegó incluso a perder una hija porque no tenían dinero para pagar la penicilina tremendo hoy vamos a conocer a Manuel y vamos a intentar ayudarle y vamos a estar pasando un rato agradable de verdad en una playita pero de interior pero no le falta detalle tiene chiringuito tiene actividades tiene baile gimnasia y está allí inmanada con la pamela puesta y las gafas de sol y hasta la bolsita y la toalla porque hoy se va a pasar un día de playita en el interior es una playita de interior en Zahara de la Sierra y hoy hablamos de acoso laboral nuestra pregunta es la siguiente ¿se soporta el acoso laboral para no perder el puesto de trabajo? la crisis y la temporalidad en el empleo han aumentado muchísimo los casos de acoso laboral de hecho lo están sufriendo ya uno de cada seis trabajadores pero casi nunca denuncia el acoso laboral participa 951-039-111 a través de las redes sociales también arroba en twitter arroba anacesurtv y en la mañana con Ana por facebook queremos que participes con esta pregunta ¿soportamos el acoso laboral por no perder el trabajo? si yo mentía me iban a meter en la cárcel que sobre una cosa muy grave y yo le dije que por favor necesitaba ayuda porque no tenía nadie le conté lo que me había pasado y me dijo que ya no estaba sola que casi no llego a la vuelta de estos minutos de publicidad casi no llego a la mañana con Ana que me lío a hablar aquí con esta gente maravillosa de Villanueva del Rosario que sí ¿de dónde venimos hoy? de Villanueva del Rosario claro que sí y tengo aquí a María María ponte de pie ¿dónde tengo el micrófono? que voy a hablar un poquito con María ponte de pie María mira ven ven que te veamos todos que yo quiero que la gente toda en sus casas te vea y ¿sabes por qué? usted dirá mírala mira qué piel mira qué cara y no tiene ni un maquillaje ni nada nada ni la cámara nada eh el agua del pueblo que es muy buena el agua del pueblo la cara lavada con el agua del pueblo como los hombres así para niar ¿y cuántos años tienes? años pues ayer cumplió 33 no puedo ayer estuviste cumpleaños ocho mira otra vez a cámara para que te veamos bien oye tiene mi abuelo unos pendientes como tú ¿sí? sí bueno eso nada era una cosita un comentario mío escúchame 83 no puede ser será 73 ¿70? sí no señora claro ahora entiendo yo una cosa de ti María que tú a ver ¿cuántos años tenías cuando te casaste? cuando me casé uy eso se da ahora sí que no me acuerdo ¿te casaste con 50 y pico me han contado? ¿50 y pico? no era joven no esa es pepa ¿dónde está pepa que se casó con 50 y pico? esa es la pepa que fue la primera que se casó del pueblo la primera que se... ¿y dónde está? ¿dónde está pepa? pepa aquí está venga ven aquí que no quiere pepa no quiere salir ponte de pie mujer vente para aquí mira pepa viene de color salmón acércate acércate y así estamos las tres juntas pepa pepa es la que se casó con 50 y pico ay no me digas ¿qué hiciste? hasta los 50 y pico si yo me hubiera casado con 50 y tantos años no hubiera pasado lo que he pasado de allí para allá yo me casé con 20 y tengo 5 años ay bueno pues muy bien empleados ¿no? esos añitos de matrimonio yo no he perdido el tiempo el tiempo no lo he perdido qué guapas sois ¿eh? en Villanueva del Rosario ¿qué haríais con 400 euros vosotras? ay con 400 euros nosotros cogíamos ahora mismo el autobús y nos íbamos a la playa pescaíto la playa el pescaíto el pescaíto que no ha sido nunca ¿cómo que no ha sido nunca? como que no he ido nunca yo al pescaíto tengo que ir antes de morirme no me creo yo eso María por favor con 83 años no ha sido nunca el pescaíto mira no he tenido tiempo mira escucha te voy a decir una cosa cuando acabe el programa vamos tú y yo ay que de glía hombre es que yo no puedo permitir que María con 83 y el marido también no si ahora se van a empezar a apuntar todos si nos llamamos a mí que será para llevar a mamita ¿no? también venga a las tres ahora venga cada una a su sitio que ya hemos charlado un tanto para dame un beso venga dame un beso María si yo es que siempre mira le doy siempre besitos a los que ya está María siéntate ahí que tu marido te está llamando que no puede estar ni un minuto sin ti míralo que te tiene preparado el abanico ay por favor ¿cómo se llama tu marido? José y María María y José enamoraditos como el primer día la estaba esperando con el abanico en la mano no me lo creo bueno vamos a lo que vamos los 400 euros nuestro concurso de la llamada ganadora que hay que hacer llamar mucho eso lo primero y a dónde al 905-44-5570 podéis mandar también un mensaje con la palabra Ana al 23999 mira las dos fórmulas para que tengáis oportunidades y una pregunta fácil fácil para que la acertéis a qué hora empieza la mañana con Ana facilito y baratito porque el mensaje os costará 1,23 eurillos la llamada 1,45 y si la hacéis desde el teléfono móvil 2,905-44-5570 o mensaje con la palabra Ana al 23999 400 eurazos que esta gente de Villanueva del Rosario lo tiene claro me lo dicen todos pescadito y a la playa con los 400 euros tú también puedes ya, 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 ya y en fiesta en la playa en una playita chica de interior en Zara de la Sierra es Inmanabas a ver, ¿cómo está? déjame que mire ay, bueno no te vas a bañar no me digas que no te vas ah, que sí que tienes un bikini por debajo qué suerte qué envidia sí que me voy a bañar sí que me voy a bañar lo que me estoy pensando Ana es si finalmente tirarme por la tirolina veremos a ver a ver si lo puedo hacer esta familia que está aquí en Xiomara has venido con tú tu familia desde Alcalá de Guadalaya desde Alcalá de Guadalaya todos los años una cuanta de veces al año ¿y con quién ha venido a ver? está mi marido mi niña chiquitita de cuatro meses mi madre mi suegra mi hermana bueno ¿qué es lo que tiene esta playa de Zara de la Sierra para venir desde tan lejos? pues que aquí siempre estás a gusto y no hay mala gente ni nada siempre todo el mundo junto uno con las sandías metido en el agua para que se enfríe el otro con los bocadillos y aquí es un junto a nosotros y una familia que se ha traído para comer muchas cositas en este paraje impresionante como si fuéramos 20 pues queremos verlo queremos ver qué es lo que se han traído para comer Ana la verdad que lo que sorprende es que estamos rodados de huertas y de árboles frutales que es una maravilla más de 60.000 metros cuadrados los que tienen esta área recreativa de Arroyomolinos vente por aquí y nos enseñe a ver qué es lo que ha traído esta familia para comer para disfrutar aquí en el Zara de la Sierra ¿qué te es el cosita trae? traemos filetito empanado traemos lagrinita de pollo también tenemos pan 8 8 vamos pan aquí 8 barras 8 barras hay que comérselo antes de irse bueno esto no lo comemos seguro mira hasta qué hora vais a estar aquí salsillón o hasta que cierren trae hasta las casetitas todo montado esto para mi niña para dormir y todo allá y hemos cogido ya todo el huerto para nosotros para que no quite nadie las sombritas que después de primera hora han abierto la puerta y las primeras ya desde menos cuarto y abren a las 11 ahí esperando en la puerta y vais a abrir más veces sí, sí, sí 14 veces que podamos el paraje Ana si lo miras es espectacular es maravilloso para perderse sí, sí exactamente todo a la vez allí vemos a estos niños que ya van llegando de excursiones de colegio la verdad que es un atractivo increíble también para ellos porque se realizan muchísimas actividades yo no sé si animarme yo no sé si animarme a montarme la tirolina no sé a qué pero anímate ¿tú crees? sí claro mojarme me tengo que mojar seguro yo no sé Ale mira Ale me dice que me tire pero Ale eso no será muy peligroso mira cómo se tira Antonio venga vamos a ver vamos a ver mira cómo se tira a ver ay, ay, ay Antonio cuidado sin manos sí ¿quieres que me atreva? claro Ana ¿tú qué dices? y luego que acaban el agua ahí está toda la familia que es tirolina con chapuzón no ah, no bueno no, no, no podría ser podría ser allí en el césped sí, podría ser bueno, ¿qué nos atrevemos? bueno Ana vamos a probar ya se va ambientando esto poquito a poco esta hora de la sierra que maravilla oye, ¿no irás tú con el bikini un poquito para tirarte con la tirolina? ¿o te vas a poner algo? yo voy a arriesgar Ana yo voy a arriesgar ¿no? yo voy a arriesgar y intento taparme a ver qué pasa sí, vamos vamos a hacerlo a ver qué tal Ale son muchos los niños esto es un atractivo impresionante para niños y mayores tanto a niños como a mayores normalmente se sentirá aproximadamente entre unas 60 o 70 personas por día en verano ahora hoy tenemos un grupito de 70 niños y vamos a ver ¿cómo va? hasta 2600 personas caben aquí en el área recreativa y hay veces que se pone el cartel no hay billete como diríamos en los toros no se cabe no se cabe tienen que cerrar me subo arriba y te espero arriba Ismael te equipa ¿vale? venga Ismael a ver vamos a equiparte para que estés Ana, esto es totalmente en directo a ver esto cómo va a salir esto es tu equipo un acné con culera y después tienes tus dos poleas que es con las que vais a enganchar en los dos cables de acero doble seguridad por si alguno se rompiera pues tiene otro que esto es lo más eso no va a pasar es lo más raro no se va a romper nada Isma ¿quieres dejar el micro mientras te pones? que yo estoy preocupada ponte todo lo que haya que ponerse de seguridad que te lo sujeten bien que la tirolina no es muy alta y además pues tiene el agua por debajo pero bueno tendrá su riesgo no te preocupes yo me he quitado ahora el retorno me lo quito todo y me lanzo muy bien me estoy fijando además que está verde desde el campo unos 7 metros aproximadamente 7 metros y llegas allí al fondo donde tenemos los frenos con las dos las dos zonas de gomillas que retornará hacia atrás no te preocupes que va a ir bien que no va a pasar nada que la mañana con Ana sigue contando con la redactora de Cádiz no va a pasar nada Ana bueno pues vamos yo voy a empezar a subir ya y ahí vemos la familia como disfrutan con sus colchonetas y todo no les falta un detalle a la familia a ver si luego nos puedes enseñar otro poquito al bebé que me ha encantado es una bolita todo lleno de rechonchitas es niña o niño vale como ves con cuatro meses en el agua ya con cuatro mesitos tenemos aquí un sistema anticaída si por cualquier cosa te calleces pues te queda bloqueada hace como la función de un cinturón de seguridad toda la precaución es buena aquí en Zahara de la Sierra que todo el mundo que nos esté viendo que venga a disfrutar de esta playa en esta área recreativa de Arroyomolinos impresionante una playa artificial playita chica le llaman los lugareños de aquí así que vamos y hay un silencio ahí se nota que estáis en plena naturaleza no se escuchan ni los pajaritos solo se escuchan los pajaritos los pajaritos Ana ¿qué te parece? subo venga claro venga vamos a subir venga pues me ayudas con el micro y me ayudas a quitarme el retorno si tú eres aventurera ya verás en un pispás ya estás en la otra punta a ver pues vamos Ana venga nos vemos eso que lleva suelto eso que lleva que no lleve nada suelto señor monitor venga pues vamos mira si es que hasta el mástiles parece un árbol de madera los árboles frutales el campito verde 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 el cielo azul arroyo molinos mira ahí está ahí está a ver cómo vuela y a ver cómo aterriza yo creo que bien y además Isma es muy aventurera ella dice bueno me atreveré no me atreveré y seguro que lo está deseando Isma Isma venga por todas valiente y yo aquí sentada en mi taburete ay Dios mío que tiene que agarrarse estirarse ah mira donde había que enganchar lo que le faltaba claro que no pasa nada que si esto es una tirolina preparada para niños y todo ahí va Isma 7 metros luego va bajando un poquito ahí va ahí va ay qué estilo ay qué estilo ala ala el vuelo del halcón ay ahora porque claro la tirolina tiene un pequeño retroceso y ahora Isma o te empujan o te vas a tener que mojar un poquito no pasa nada porque me ha dicho que se va a bañar y tiene el bikini por debajo mira poquito a poco va volviendo va volviendo bueno esta es la playa de interior más grande de toda Andalucía 60.000 metros cuadrados con actividades al aire libre bueno el que quiera porque el que no se va como se va esta familia con su tupper y el bistec empanao que no puede faltar en ninguna comida de playa el bistec empanao en el tupper y tomando el sol bañándose y demás bueno vamos a dejar ahí a Isma que se desenganche de todo ¿qué tal Isma? luego luego nos cuenta luego nos cuenta qué tal qué tal le ha ido y el que esté por allí cerca que todavía le da tiempo acercarse allí a esta playita chica y participar con nosotros en la próxima conexión en directo claro que sí y ahora vamos a conocer a Manuel busca a su amigo de la mili Rafael García Ramírez le escribía y le leía las cartas que Manuel enviaba y recibía de su mujer este es su mensaje me llamo Manuel Serrano Carrasco y busco a mi amigo Rafael García Ramírez que me parece que vivía en aquellos tiempos o bien en Ceuta o bien en Melilla ahí está Manuel en Hinojos con Beatriz Romero guapísimo con 81 años bueno guapísimo y con una cabeza que se acuerda de todo las direcciones los números yo no sé cómo lo hace desde luego anoche me ha contado su hija Mari Carmen que estuvo hasta las 12 de la noche repasando Ana porque él lo tenía que contato muy bien muy explicado pero habla ahora lo vas a ver también que yo no sé para qué te quedaste tú repasando anoche hasta las 12 de la noche con lo bien que habla buenos días ¿estás muy serio? nervioso un poquito nervioso ¿sabes qué? que parece un hombre muy serio pero después tú no sabes el humor que gaste y la retranca que tiene lo que pasa que el aspecto es muy serio ¿y ella quién es? es una persona que ha trabajado ay su mujer Carmen hola Carmen que llevan juntos te escuchan los dos llevan juntos 70 años ¿verdad? madre mía ¿eso cómo se hace? mucha unión mucho cariño llevar de bien si hay para comer se come y si no hay que soportarlo ¿va a las duras y a las maduras? y si el día que hay para comer comemos y si no hay que nos damos cuatro besos y con eso tenemos bastante y nunca peleamos nunca 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 y por la mañana cuando yo me levanto que siempre me levanto antes que ella cuando ella se levanta yo estoy viendo quizás ya el programa no, no todavía no está empezado y me da mi besito y así sucesivamente qué bonito qué envidia y si no hay para comer se da unos cuatro besos y tira para adelante como se pueda exactamente exactamente y y da la casualidad que yo tengo soy un poco vicioso porque yo me tengo que tomar todos los días un par de vasitos de vino de vino de semáforo peleón sí, sí como mi abuelo y por la mañana mi cafelito y una copita de amigas y después mi paquetito de tabaco yo le digo Carmen dame y haga usted lo que me dice tú sabes dónde está el dinero y digo pues no dámelo tú y me lo vaya porque me pongo más contento dándomelo ella que cogiendo los dos del mío Carmen administrando las finanzas de la casa con mano firme ¿verdad Carmen? porque la economía doméstica habéis pasado mucho ¿verdad? Trabajó muchísimo desde hace de siete años hasta ahora habrá un año que ya no trabajo pero vamos yo las cosas de mi casa las hago yo todavía medio bien ¿cuántos años tienes tú Carmen? yo tengo 79 79 fíjate lo guapa que se ha puesto hoy para estar con nosotros bueno en esta relación algo tuvo que ver la persona a la que estamos buscando hoy un compañero de la mili más que compañero amigo un amigo íntimo de hecho con otro más de la compañía os llamaban los tres mosqueteros junto con Ángel que ya ha fallecido el pobre que descansa en paz erais los tres mosqueteros y buscamos al tercero que esperemos que podamos encontrar lo que se llama como vamos a ir dando pistas a ver si tenemos suerte y lo encontramos ¿cómo se llama? Rafael García Ramírez Rafael García Ramírez ¿cuántos años puede tener más o menos? ¿tu edad? la edad mía si es de mi quinta es de mi quinta nada más que él llegó más leo llegó a cabo sí Ángel Artificiero y yo no tenía ningún lado bueno tú has llegado aquí ¿te parece poco? con tus seis niños tus bisnietos éramos los tres éramos y tutores lo que enseñaba enseñábamos a los que no sabía a los quintos oye ¿de dónde era? para ir dando pistas porque si no esto va a ser como buscar una aguja en un pajá ¿de dónde era? ¿a quién? Rafael al que estamos buscando yo no sé si es vivía en Ceuta o en Melilla ahí ya me parece a mí que nunca le llegué a preguntar ¿cuándo terminó el servicio militar perdisteis todo el contacto? correcto sí señora y no nos lo licenciamos todos juntos un reemplazo un reemplazo o sea que tú haces que no sabes nada de él la friolera de 60 años del año 58 y decía que tenía que ver un poco en vuestra relación porque Rafael era la persona que te escribía las cartas los dos Rafael y Ángel oye y Rafael ponía lo que tú le decías o ponía lo que le daba él la gana yo tenía mucha confianza con ellos mucha mucha y algunas veces cuando mi mujer me escribía y ellos la leían algunas veces se le saltaban las lágrimas oh que bonito se te saltaban las lágrimas no no a ellos a ellos mismos cuando leía las cartas que mi mujer me mandaba a que tú le mandabas a él ninguno de los dos había aprendido a leer ni a escribir vamos que tú te explicas desde luego con una facilidad hijo mío que no te hubiera costado trabajo si tuviera que te pusiera ahora vamos que tiene un coco tremendo y se te queda todo se sabe todos los documentales de historia se lo sabe tú no sabes las cosas que cuentas pero ninguno de los dos había aprendido a lo largo de vuestra vida a leer y a escribir tú cómo leían las cartas que te mandaba él cómo lo hacían leía a mi hermana y a ellos a tus compis se les saltaban las lágrimas pero a ti también uy a mí yo me he hartado de orar me decía mi hermana pero si él está bien ¿por qué tiene que orar? digo de emoción de alegría pero es que te molían esas cartas para que tú te hartase de llorar me escribí unas cartas muy amorosas ¿qué te ponía? ¿qué te ponía? ¿te acuerdas de algo? que como estaba que yo estaba muy guapa que yo era así que yo era de esta manera y me ponía emocionada de tal manera que tenía que durar sin remedio yo puedo abusar de tu confianza Manuel que me habías concedido antes de empezar ¿puedo abusar de tu confianza? ¿eh? ¿sí? ¿te puedo pedir que me diga la letrilla que la habías compuesto a ella? ahora mismo esos cuatro versitos nada más ves cómo eran más de 20 veces al día paso al puente de Triana más de 20 veces al día caminito de la cava por vela morena mía lucero de la mañana hola y eso te lo dedicaba a ti se lo inventaba a él con 17 años ay y se acuerda todavía que es lo más grande vea vea te está hablando Ana y te voy a hablar dime Ana déjame déjame que sea un poquito yo malilla y que te diga ay mira Manuel que te diga Manuel que seguro que hay una cosa que no le contabas en las cartas a tu mujer que era eso de lo del el teatro chino ¿qué pasó en el teatro chino? sí sí cuéntamelo anda que ahora seguro que ella te lo perdona ella sí sí lo sabe desde del primer día desde del año 58 lo sabe nunca se lo ha ocultado si ella ya lo sabe cuéntamelo a mí ¿qué pasó ahí? ¿a quién conocisteis? ¿qué notas quiere usted que le cuente Antonia? lo de lo de que conocisteis a las tres chicas ¿diga? que conocisteis a las tres chicas aquellas ya 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 se hace así te haces así un poquito el longui tú a ver cuéntamelo que no pasa nada Adela Fernández Martín vivía en un barrio de Las Palmas que se llama o se llamaba Juana del Terme calle Canaleja número 66 ay por Dios qué memoria pero pero que estoy descubriendo yo algo nuevo ¿qué pasó con esa Adela? ¿Isabela? Adela Adela es que yo estaba casado señora claro yo estaba casado no me llames señora Manuel llámame Ana llámame Ana señora Ana Ana que tú estabas casado cuando vino de de la mili y yo registrándole los bolsillos me encontré con la foto ¿y qué pasó? ¿te enteras Ana? sí, sí no hay tanto que me estoy enterando ¿qué pasó? ¿le ves la foto y entonces qué? ¿qué pasó? pues eso ¿qué pasó? que yo le le registré los bolsillos y me encontré con una foto digo ¿esta quién es? dice no dice esta es una de las que trabaja en el en el en la mili digo ¿y bueno te traes tú la foto? dice sí me lo me lo echó en el bolsillo y entonces yo cogí la foto y lo rompí muy bien muy bien yo le dije que no digo rompelo tú pero con Adela no pasó nada fueron las tres amigas que os echasteis allí en las palmas de Gran Canaria donde hicisteis la mili nada eso sí fuisteis al cine ¿qué película viste? y que te acuerdas tú también El puente sorrió guay me encanta vaya que me gusta a mí esa película diga que un peliculón Manuel un peliculón sí sí pues de aquella fecha del año 58 no veo yo esa película ah no la he visto en la televisión claro sí la he visto en la tele claro bueno Manuel y antes cuando te pregunto Bea lo de los tres amigos y que os llamaban los tres mosqueteros tú hiciste no uy nosotros nos pusimos nosotros no la gente nos pusimos nosotros los tres mosqueteros ¿por qué? porque éramos uno para todo y todo para uno pasasteis muy buenos momentos sí sí ¿qué hacíais juntos? sí no nos podíamos separar uno del otro porque era ya era demasiado demasiado sí tú dices que Rafael era listísimo diga que Rafael era listísimo más listo que una mosca sí 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 ese hombre según se se portaba y hablaba y se expresaba ese hombre no tiene más remedio que haber estudiado un largo antes de venir a la mili por pantalones y eran aquellos tiempos que de África a España no podían mandar los giros y por mediación de un amigo del padre Rafael que tenía una tienda aquí en Las Palmas de Gran Canaria entonces iba Rafael a ir a buscar dinero varias veces al mes y después los padres o eso se habíamos como yo podía no lo sé pero todos los meses le mandaba un lea al hombre de Canarias que le diera a su hijo ese dinero ¿y ese dinero lo compartías? para los tres para los tres para los tres y a Ángel a Ángel te lo encontraste una vez de casualidad ¿no? no te lo esperabas pues y os visteis ¿cómo fue? sí porque cuando yo me vine de Alemania aquí en el pueblo así hecho este dinojo que es muy bonito y muy limpio pues sí yo puse un bar se llama todavía sigue llamándose la venta al globo y una mañana no sé si era un domingo o era el verano yo estaba repostando el frigorífico me levanto huervo la cara me quedo mirando para Ángel y digo me parece que Ángel Ángel se quedaba mirándome a mí tú eres Manuel tú eres Ángel entonces nos dimos un abrazo pero me di cuenta que me dio el abrazo con un brazo nomás porque le iban imputado un brazo pero yo tampoco quise decirle nada y a los cuatro o cinco días su familia y la mía fuimos a matar las cañas y echamos un día bueno 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 qué bien qué bien y ahora a Rafael te gustaría también sobre todo escuchar su voz escuchar su voz sí sí escuchar su voz y me parece a mí que donde haya me parece a mí que donde haya cincuenta con la edad que tiene y tenemos en los cincuenta digo ¿a qué que está allí? ¿a qué que está allí es Rafael? seguro que no se te saca su cara de la cabeza entonces no 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 que va le reconocerías a mil leguas como va de navión y saca el brazo y digo ese es el brazo de Rafael fíjate solo con un brazo bueno pues estamos llamando estamos haciendo lo imposible vamos a seguir dando datos de Rafael ¿de acuerdo? para ver a ver si conseguimos encontrarle a ver tú que tienes tan buena memoria Manuel hazlo tú hazlo tú nombre apellidos edad todo eso el apellido ¿de quién? de Rafael Rafael García Ramírez pues nos conocimos la milia en el año cincuenta y ocho en infantaría cincuenta en la hileta en la hileta las palmas de Gran Canaria debe tener ahora aproximadamente la de a mí más o menos ochenta y uno ochenta y dos puede tener ahora y era de presumiblemente de Ceuta o de Melilla Ceuta o Melilla bueno tenemos algunos datos me voy a ir a la redacción a ver qué han conseguido averiguar mis compañeras gracias Jona ¿qué sabemos de Rafael? buenos días Ana y buenos días Manuel pues tengo que decir que tenemos buenas noticias esa duda que teníamos de Ceuta o de Melilla ya está averiguado hemos conseguido saber que Rafael era de Ceuta allí hemos localizado a unos vecinos que nos dicen que Rafael al poco tiempo de volver de la mili se casó y se marchó a Barcelona Manuel en Barcelona siguió los pasos se casó y se marchó a Barcelona y en Barcelona continuó los pasos de su padre puso una tienda de ropa y atención Manuel porque hemos localizado una tienda de ropa que según la información está el dueño es Rafael García Ramírez y ahora mismo los encargados son sus dos hijos mayores ¿qué pasa Manuel? estamos en verano y tengo que decirte que han cerrado por vacaciones hasta el próximo lunes día 20 así que hasta el lunes no podemos hablar con tu amigo pero luna a primera hora estamos llamando y te vamos a pasar la llamada gracias gracias bueno son buenas noticias Manuel aquí en un pueblo de Pila a un hombre le tocó 200 millones de euros usted me va a regalar 500 mil millones que es como si te hubiera tocado la lotería ¿no? que hayamos encontrado a Rafael sí bueno no te lo podemos poner al teléfono porque como nos está contando Gracia han cerrado la tienda unos días por vacaciones pero lo tenemos localizado a toda la familia a su tienda en Barcelona así que es cuestión de nada de que vuelvan a abrir de que se vuelvan a poner en el mostrador y darte el teléfono y pasarte el contacto ¿de acuerdo Manuel? muchísimas gracias a ti me ha encantado hablar contigo y con tu mujer gracias un abrazo muy grande gracias Bea Romero hemos tenido tirolina y yo le decía Ima te bañas o no te bañas y ya la pobre puestos a no puestos a ello que tenemos excursión Ima estoy viendo ahí que llegas ya de un colegio si es que el sitio es fantástico para ir a pasar el día sí qué día más maravilloso vienen de Jerez de la Frontera vienen a disfrutar un grupo muy amplio de alumnos Santi qué maravilla esto hay que probar y mojarse pues la verdad que sí tenemos una auténtica maravilla en plena sierra de Cádiz como estáis viendo un espacio que hemos adecuado desde hace ya mucho tiempo lleno de árboles frutales donde la gente la verdad viene y se los pasa fantásticamente bien de hecho estamos teniendo un éxito que nos estamos quedando sorprendidos año tras año Santi yo quiero que veamos a los niños y a mojarse oye vamos a mojarnos ¿no? ¿nos metemos? sí venga pues vamos a meternos venga sin zapatos claro ¿cómo se va a meter con zapatos? Santi hasta 2.600 personas que caben en esta playa artificial de Zara de la Sierra sí 2.600 personas y mucho a veces poco bueno y a veces 2.600 personas y tenemos que evitar que entren más pero bueno eso afortunadamente no ocurre siempre ¿no? el año pasado entraron 60.000 personas en este área 60.000 personas pues la verdad que es una fuente de ingresos importantísima para nuestro pueblo y que gracias a este área pues cada año hoy viene muchísima más gente aquí los estamos viendo estos alumnos de este colegio pero bueno esto gusta a todos porque hay personas mayores familias que estamos viendo disfrutando del día hombre esto esto es ideal para la familia que puedas venir con tu familia con los niños con los no tan niños y pasar un día de campo y playa al mismo tiempo es una cosa que como estáis viendo las imágenes lo dicen por sí mismos no tenemos de todo qué agüita más clara yo quiero mojarme Ana Ana que me atrevo venga que aquí todos los niños que están aquí en el piso hay que ver oye venga niños vamos a meternos vamos a meternos vamos a meternos en el agua estamos diciendo que es la más grande de interior de Andalucía en Zahara de la Sierra venga que esto está bueno no está tan fría mira todos asustados con el frío venga nos mojamos nos metemos o no pero la de tres todos pues venga quitaros la ropa vamos a bañarnos Ana son más de 60.000 metros cuadrados con huertas con árboles frutales una maravilla que yo creo que se nos apetece también empezar ya a comer porque tenemos también una gastronomía en Zahara de la Sierra maravillosa y vamos a probarla vamos por aquí mientras ellos aprovechan para quitarse la ropita bañarse y todo no son los filetitos empanados de antes no son los filetitos empanados que estaban en el tupper no no son los filetitos empanados pero nosotros vamos a acercarnos y lo vamos a ver mira vente por aquí porque aquí ¿qué es lo que tenemos? mira qué cosa más rica Ana yo te lo voy a acercar porque yo creo que esto hasta el olor te tiene que llegar vente por aquí ¿qué es lo que es? por Dios venado venado que lo puedan ver los compañeros mira Ana qué plato qué rico venado esto de aquí de Zahara de aquí de la sierra cocinado cocinado como cocinado rehogado con cebollita y verdurita y zanahoria y tenemos más cositas porque nos habéis hecho también incluso arroz con leche un gazpachito ¿cómo es la carne de venado? ¿cómo está aquí? aquí ya ves en el catering Zahari ya nos podéis encontrar todo el verano en el chiringuito y en el restaurante aquí en esta playa maravillosa que esto yo que sé esto es una liberación para la mente para el cuerpo para todo te deja como nueva ¿cómo es la carne de venado? a ver cuéntanos está muy buena tiene un sabor no muy fuerte pero aquí la cocina muy bien está muy tiernecita ¿y los niños también comen la carne de venado? también todos aquí todo el mundo comemos venado y todas las cosas de la zona de la sierra aquí carne imagínate Ana en la sierra de Cádiz tenemos una carne espléndida incluso ya hasta playa que eso es lo que no nos esperábamos pero tenemos esta playa chica de la que podemos disfrutar muchísimo y vamos a seguir viendo a los niños en el agua que están ellos ahí ya disfrutando tienen frío dice anda ya anda ya no hacen nada nada de frío anda ya los niños el arroz con leche la ensaladita que frío pueden tener nos han hecho un bodegón precioso nos han hecho un bodegón precioso y nosotros pues aquí disfrutando de este paraje maravilloso encantador Santi se me ha ido por ahí no sé si se estará también bañando Ana esto es para venir y probarlo digo yo una también aprovecha los ratitos de trabajo y se mete en el agua cuando terminamos la jornada así claro y te vas a tu casa como nueva Ana una cosa muy curiosa que yo creo mira que buenos pimientos yo creo una cosa muy curiosa según me contaba Álex el chico de la tirolina es que cada 15 días tienen que quitar el agua vacían todo el agua y esto lleva un mantenimiento dice que tiene también como una especie de depuradora es decir que tiene un control importante para que esté siempre cuidado para que no se cree verdín es bastante curiosa la playa es para disfrutarla y puedes ver que paraje más maravilloso como una piscina casi como una piscina es una piscina con agua natural y con este paraje maravilloso la verdad que es todo un placer y ver como tenemos los productos de nuestra tierra estas maravillas que eso no lo hay en todos sitios eso en ningún sitio lo voy a encontrar ahora de la sierra que encontramos variedad de todo tipo tenemos otro plato a ver teníamos el venado que es lo que nos habéis preparado esto que es lo que era carrillada en salsa arroz con leche el gazpachito y una ensalada fresquita el gazpacho y zara de la sierra diferente al resto a ver que ingredientes lleva es igual que el resto pero el nuestro tiene mucha fama porque dice todo el mundo que está muy bueno que hay que venir aquí a probarlo pero que es lo que tiene va a ser tan bueno tiene los tomates de la zona pimiento ajo pepino y el pan de aquí que es muy bueno también los tomates ideales fíjate Ana que tamaño los tamaños vamos increíbles mira que es pimiento esto Dios mío que bien huele esto es tan recién cogido recién cogido de la huerta Ana yo tengo que terminar tirándome al agua ¿no? imagino estaba yo a punto de decirte pero bueno y el baño ¿qué? porque mucho tomatito y pimientito hay que te estás haciendo derrogar de un calor impresionante te está costando te está costando es que me está costando Santi ven por aquí Santi ¿tú te atreves también a mojarte o no te mojas? ¿tú vienes a la playita? yo sí pero tengo bronquitis yo no de verdad que llevo un día con antibiótico como está el agua de fría el agua está congelada pero vamos que se apetece el agua ¿no? hombre claro que se apetece hace mucho calor y se apetece lo que pasa yo no me baño porque tengo bronquitis sino yo era el primero que se va a llamar yo tengo ya un calor Santi tú me agarras micro pero yo me lanzo Ana ¿quieres que me lance ya? bueno no te lances muy empicado que veo que todavía ahí no cubre mucho ¿eh? vete poco a poco vete poco a poco bueno no hay una parte que tiene 4 metros de profundidad sí pero bueno está muy controlada porque tenemos un equipo de socorristas profesionales que lo estáis viendo allí que todos los años tienen que pasar una prueba para estar aquí y que evidentemente con la cantidad de gente que viene hay que tener un buen equipo de socorristas venga Santi pues tú me vas a tener todo el equipo que yo voy al agua ya ahora mismo venga que disfrute hoy yo arriesgando entre la tirolina y la piscina la gran playa que tenemos en Zara de la Sierra vamos a disfrutarle yo me doy un chapuzón vamos allá estoy arriesgando pero y el buen rato que nos estás dando ahí va Isma sí es mejor no pensárselo venga al agua y listo y no poquito a poco hay que fríe hay que me toca muy bien campeona nos vamos a otro chapuzón pero este no de playita este de spa y además de spa de lujo que ya lo estoy viendo por ahí Cristina Zumaquero vaya ambiente que marcha hombre Ana porque con la calor que hace en el exterior la mejor manera de refrescarse es hacer una de las clases de aquajín que tiene el hotel Villa Padierna Palas en Benavis de hecho estamos viendo una clase que acaba de empezar hace unos minutitos los hemos pillado en plena acción mira que agilidad demuestran estos clientes del hotel porque si hay que decirlo solo son clases exclusivas para clientes del hotel y nosotros estamos con la directora Medical Wellness de este spa con Llanos Espinosa ¿qué beneficios tiene el ejercicio dentro del agua para estos clientes? bueno pues tiene un montón de beneficios el más importante es que no son movimientos agresivos con lo cual evita muchísimas lesiones son muy dinámicos muy rítmicos en fin está indicado además para todo tipo de personas de edad con alguna lesión también se puede hacer en fin muy completo ¿qué tipo de ejercicio hacen? porque vemos que mueven mucho los brazos mueven mucho las piernecitas aeróbicos fundamentalmente aeróbicos pero al mismo tiempo de trabajar la musculatura ejercitas lo que es todo el sistema circulatorio ¿cuánto dura una clase como esta? una hora una horita y vemos que son clientes como decíamos del hotel sí son clientes del hotel ¿ellos lo piden mucho este tipo de ejercicio? sí, sí, sí puede ser a nivel grupo como es este caso o a nivel privado clases privadas con cualquiera de nuestros personal trainer están a disposición en este caso vemos que hay una persona que es el monitor que está dirigiendo al grupo ¿no? en este caso lo llevan bien sí, Alberto sí, la clase en inglés y en español como podéis estar viendo dependiendo de la cantidad de clientes que hayan de un idioma o de otro venga, podemos dejarlos ahí con la clase que veo que están disfrutando me han dicho que este hotel es para la jet gente algún caso de gente conocida y que incluso Michelle Obama pasó ahí unas vacaciones digo Ana luego vamos a ver la villa donde estuvo Michelle Obama con su hija en 2012 una villa preciosa que tiene tres plantas con piscina privada y es verdad que el perfil del cliente que viene aquí a vuestro resort es de digamos de alto standing ¿no? bueno, sí hay de todo todo el mundo es bienvenido mira que instalaciones tan bonitas estamos viendo aquí en la zona donde se pueden relajar tomar un té cuando hacen algún tipo de tratamiento cuéntame más o menos por encima ya ¿no? qué tipo de tratamiento pueden recibir los clientes del hotel bueno, tenemos lo que se llama circuito termal en el cual van entrando a las distintas o saunas secas o baños turcos y van combinándolo con la piscina de contraste que es agua fría a 15 grados esto es súper beneficioso para el cuerpo el mezclar el frío con el calor tenemos como habéis visto la piscina en la que están dando las clases que también es dinámica tiene chorros y luego tenemos al fondo del todo una maravillosa sala de relax que se imparten también clases de meditación de yoga etcétera ¿y qué es eso de la burbuja de aire puro? cabina que hay una burbuja bueno, esa es una de las burbujas de aire puro que nos comenta Ana nuestra presentadora que lo utilizan incluso los deportistas esa válvula o esa burbuja de oxígeno ¿para qué es beneficioso esa burbuja? bueno, es aire puro al 99,9% entonces lo que te hace es que oxígenes más aunque no tengas más oxígeno te obliga a que tu organismo oxigene más y los beneficios son múltiples extraordinarios como beneficios eso también son esta agua ¿verdad Ana? la que estamos habiendo esto es algo excepcional esto es agua que traemos de nuestro balneario termas de carratraca son aguas sulfurosas que tiene una cantidad de beneficios tremendos o sea a nivel cutáneo para la gente que tiene problemas de piel o simplemente para hidratar la piel a nivel detox para el hígado últimamente hay unos estudios muy interesantes porque actúan como anti-aging todos los tratamientos que se hagan con estas aguas como antioxidante también para problemas gente que tenga problemas me han dicho ya que las aguas las cambian todas las semanas sí, sí viene un depósito un camión cisterna con agua desde carratraca dos o tres veces en semana con lo cual el agua no pierde las propiedades de todas maneras las propiedades las aguas salen a 18 grados que es muy raro pues vamos a ver si te parece otro de los tratamientos estrella de este complejo que cuéntame en qué consiste este es un tratamiento que se utiliza que se utiliza con una aparatología que se llama linfodrainer aquí tenemos una clienta ya que está disfrutando de ese tratamiento sí entonces está como podéis ver se hace se ejecuta con dos campanas de cristal está basado en la técnica china del capping y entonces las campanas lo que ejercen es una una cierta succión y con las manos ejerce lo contrario ¿no? presión se abulta por debajo la piel qué curioso la piel evidentemente coge ese aire ¿no? claro al final lo que se trata es de eliminar las toxinas del organismo pero vemos que sube la piel ¿no? que la piel se queda como dentro de ese habitáculo de vidrio y succiona la piel succiona la piel para eliminar todas las toxinas ya se hacía esto en la china ancestral entonces es una técnica que está muy comprobada y ya te digo funciona a nivel meridiano y con aceites esenciales y es para eliminar toxinas del organismo activa muchísimo la circulación en fin sirve para adelgazar la verdad es que es un tratamiento fantástico porque al mismo tiempo los bioaromas que utilizamos los absorbe la piel con una cantidad de beneficios increíbles Cristina te veo con una cara con la boca abierta tengo cara de envidia ¿tienes cara de envidia? tengo que reconocerlo porque claro desde que llegué yo aquí a las instalaciones de este hotel esta mañana y ya pude comprobar la villa en la que estuvo hospedada Michelle Obama con su hija no te puedes tú ni imaginar lo maravillosa que son las instalaciones de este complejo la cantidad de servicios que presta a sus clientes ¿verdad Janos? la verdad es que prácticamente la verdad es que prácticamente hacemos de todo tenemos unos programas muy específicos para detoxificar y para adelgazar que tienen una base muy importante médica y dietética tenemos un equipo de médicos y luego los chefs nuestros especializados en dietética que son fantásticos imagino Janos que todos los clientes que vienen aquí al complejo no dejarán pasar la oportunidad de pasar por las instalaciones en Ebrepa absolutamente todos porque además va incluido en el precio de la habitación el disfrute de estos 2.000 metros cuadrados y las 15 cabinas de tratamientos que tenemos entonces bueno la verdad es que sí estamos siempre full y cuéntame Janos porque todo el mundo sabe que Michelle Obama estuvo aquí en el hotel y quiero saber exactamente qué tratamiento se hizo ella bueno pues nada a decir que es una persona que se cuida muchísimo es encantadora y fundamentalmente se estuvo haciendo faciales en los cuales bueno eran personalizados se utilizaba tratamientos con toda nuestra cosmética etcétera pero bueno se le ve que tiene una piel fantástica y que se debe obviamente cuidar mucho de hecho estas son algunas de las cabinas también que pueden disfrutar los clientes esta por ejemplo esta está dentro de lo que llamamos jamán baño turco pero tiene la peculiaridad que tiene que sale bastante humo bueno sale bastante vapor no humo no lo que tiene es una poza con sal y entonces el cliente se puede hacer a sí mismo un pilín con la sal que tiene en la poza va cogiendo la sal y va haciéndose el pilín vamos a intentar entrar a esta cabina porque esa la verdad es que tiene mucho vapor y se va a empañar el objetivo no sé si pillo algún cliente dentro va a pasar un poco lo mismo porque todos estos son baños turcos o de vapor entonces bueno si queréis como os he estado explicando antes nos acercamos a ver la piscina de contraste es agua muy fría entra aquí que está más caliente y luego va a la zona de contraste que es de frío sí porque es buenísimo pero bueno Manuel ¿por qué no te animas tú y entra? para que se hagan una idea que estamos afuera en el exterior estamos a unos 30 grados ya a la hora en la que nos encontramos y mira el vapor de esta cabina que es de baño turco todos los otros tratamientos me encantan pero a mí lo del frío calor ¿qué quieres que te diga? a mí eso de pasar del calorcito y luego el frío es que no es para mí eso a ti te convence yo es que a mí me cuesta un poco más lo tengo que decir sobre todo la zona de frío ahora es verdad que con las temperaturas que tenemos en el exterior se agradece ese frío pero sí que es verdad que el contraste entre frío y calor es buenísimo para la piel y para la circulación pero a mí yo soy una de las clientas que le cuesta a la gente también le cuesta se oye de vez en cuando ay, ay cuando se meten en la piscina de lo fría que está pero bueno son 15 grados que tampoco es bajo cero esta sería la de contraste la de agua fría a qué temperatura está este agua a 15 grados ahora hemos estado donde veíamos los clientes haciendo aquajín que estaría a unos 28 sí, 27-28 grados no se permite por sanidad poner más y bueno aquí si queréis también ya hay la zona del calor seco oye, qué bonita la decoración también eso influye en la relajación es como si estuviéramos en Roma sí, me recuerda también un poco a la época romana con esas columnas con esos techos abovedados sí la verdad es que es maravillosa esta es la sauna griega esto ya es calor seco aquí sí que yo creo que admite el que que podamos entrar explícame qué es la cabina bueno pues es un calor seco totalmente está no tan tan alto como la sauna finlandesa esta está más o menos a 60 grados la diferencia con lo que hemos visto hasta ahora es que lo otro es a base de vapor con lo cual el organismo enseguida rompe a sudar aquí tardas un poquito más eliminas también muchísimas toxinas igualmente pero bueno va en cuestión de gustos el calor seco lo que te hace es que te baja un poquito más la tensión oye ya no estas columnas que nos lo hemos dicho de dónde proceden porque eso también es importante que nos la hemos traído nos la hemos fabricado aquí de dónde son son originarias de dónde bueno el dueño del Villapadierna el dueño del Villapadierna es un coleccionista único tiene piezas maravillosas y bueno aunque esté feo decirlo yo la verdad es que estas no sé de dónde vienen pero que seguro que muy lejos pues vamos si quieres para terminar vienen de Roma para que bueno nosotros hemos estado un poco bicheando información y vienen de Roma o sea que son originarias de Roma vamos a ver ¿y la villa Cristina? Cristina la villa es maravillosa estamos deseando ver la villa esta lujosa de Michelle Obama la villa es maravillosa donde estuvo ella pasando unas vacaciones me decía una de las me decía una de las chicas empleadas de aquí del hotel me decía tú que has visto la villa me entenderás que para mí yo me conformaría una semanita o toda la vida entera en esa villa porque es que no le falta detalle tiene tres plantas una terraza con unas vistas espectaculares tiene dos habitaciones una cocina un salón y su piscina privada o sea que se puede ir a su piscina privada o también como estamos viendo disfrutar de estas clases de aquajín que son muy beneficiosas y que por lo tanto es bueno practicar sobre todo en estos momentos del año en el que aprieta el calor y bueno una forma refrescante de disfrutar del deporte pues que sigan con el aquajín y yo me voy a ver la villa de Michelle Obama que es lo que estoy deseando ya esos lujos esos bueno y que nos ha contado que tiene la piel muy bien de la cara que está estupenda de cutis vamos con la villa Ana estamos en el hotel Villa Padierna de Benavis y os voy a enseñar una de las villas que componen este complejo hotelero esta concretamente es Villa Obama que fue donde se quedó Michelle Obama con su hija en 2012 cuando vino a veranear aquí a la zona y lo primero que nos encontramos es la piscina privada de la villa la villa se compone de tres plantas cuenta con su piscina privada y si entramos dentro al interior nos encontramos el salón el salón junto con una de las habitaciones que componen la villa aquí en esta habitación concretamente se quedó la hija de Michelle vino con unas amigas y disfrutó de ocho días de diversión y descanso que principalmente es lo que vienen buscando los clientes de este hotel como veis una habitación muy amplia con su cama amplia y si queréis ver también los baños de los que dispone cada habitación son como este que cuentan con bañera y también con plato de ducha pues para poder elegir pues si una ducha aquí en esta relajante o también un baño con espuma también relajante y si subimos a la segunda planta de esta villa nos encontramos en esta habitación que es la que ocupó Michelle Obama durante esos ocho días de estancia aquí en esta cama es donde durmió y esta villa hay que decir que cuenta con servicio de mayordomo con servicio de niñeras 24 horas de hecho nos cuentan que uno de los tratamientos que se hizo Michelle Obama ha recibido a día de hoy su nombre es muy completo por los que todos los clientes que pasan por esta villa quieren disfrutar del mismo tratamiento pues que disfruto ella ¿dónde tengo yo el micrófono? aquí ay que estaba yo llamando a María y le digo vente otra vez tú aquí con José con tu marido que me ha encantado el besito que os disteis antes pero José es muy tímido es muy tímido nada no hubo manera es muy fatigoso bueno pues contigo aquí digo lo de la llamada ¿has visto la villa de Michelle Obama? sí, sí oye con los 400 euros de la llamada ganadora un homenaje en el hispano ¿no podemos dar? claro que sí allí has visto las burbujas la piscina los vapores qué maravilla tú no lo necesitas lo del cutis porque lo tienes maravilloso pero bueno nos damos unos bañitos sí también venga pues digo lo que hay que hacer para los 400 euros esté hasta aquí conmigo que lo vamos a decir las dos venga 90544 90544 4455 505 70 70 o un mensaje con la palabra Ana al 2399 un mensaje sí, sí, sí un mensaje fantástico María un mensaje con la palabra Ana con la palabra Ana al 2399 999 999 tú acompáñame no te hago pasar la fatiga de decir más números que esto es muy complicado yo es que ya me lo sé de muchos días pero claro porque yo date cuenta que yo lo digo todos los días a mí no me cuesta tanto pero ya notado tú aquí conmigo mirando a cámara que todo el mundo vea lo guapa que eres con 80 y cuántos 83 con 83 lo guapa que es pues ala tú mirando a cámara y yo diciendo la información que es que estamos preguntando una cosa muy facilita a qué hora empieza la mañana con Ana y que hay que llamar para conseguir los 400 euros el que no llama no nada no, no, no sí entonces llamad muchas veces cuantas más mejor cuantas más llamadas más posibilidades al 905-445570 o mensaje con la palabra Ana al 23999 que tenemos 400 euros en juego que nos podemos ir como decía Maribel a tomarnos unas sardinitas unos aspetitos todo el público todo el público o un... incluyendo a ustedes también no, yo no que yo no puedo concursar pero te puedes ir tú con José a lo del spa ay, sí eso sería tremendo claro, claro todavía no hemos hecho el viaje de novio no me lo puedo creer en aquellos tiempos que no había nada ay, María Dios mío que no hay... dirá que no había un avión pues venga ahora no porque estás aquí muy liada pero a partir de tal llama a ver si hay suerte a ver si hay suerte y tenemos esos 400 euros y nos vamos lo que sí puedes decir conmigo es lo de llama, llama eso llama, llama ya que llame claro, yo digo una, dos y tres llama 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 bueno, María te dejo aquí dejo el micrófono me acerco un poquito a la cámara para anunciarles el debate que tenemos hoy habla sobre acoso laboral hay unos datos que nos han llamado la atención uno de cada seis trabajadores está sufriendo acoso laboral pero casi nadie denuncia y por qué también están subiendo esos datos de acoso dicen los expertos que por culpa de la crisis y de los trabajos que no son muy buenos son temporales y entonces pues se crean unos climas de tensión en las empresas a veces importantes queremos que participes en esta pregunta ¿estamos soportando acoso laboral por no perder el trabajo? ¿cómo puedes participar? llamando al 951-039-111 o también a través de twitter arroba anacsurTV o en facebook la mañana con Ana queremos que participes hazlo que va a ser un debate muy interesante si yo mentía me van a meter en la cárcel que sobre una cosa muy grave y yo le dije que por favor necesitaba ayuda porque no tenía nadie le conté lo que me había pasado y me dijo que ya no estaba sola he estado yo haciendo una encuesta entre el público de la mañana con Ana a ver que hacíamos con los 400 euros y esta gente le gusta la fiesta más que a mí porque dicen que se van a la playa bueno lo tienen claro que si el espetito que si la cervecita a pasarlo bien que el tiempo acompaña me han puesto aquí a dos Juanes Juan 1 y Juan 2 aunque a ti no te llaman Juan te llaman el chato escucha ponte de pie yo me llamo chato y me dicen Juan que se llama chato y le dicen Juan que cosa más rara que cosa más rara ponte así de lado que veamos por qué te llaman chato yo tan chato no te veo amiga así 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 tanto yo también bastante chatita no te creas que bien no está mal no está mal muy guapos los dos 400 euros que me decís que hay que llamar a qué número al 905-445-570 que si no llamas no hay 400 euros ni hay nada de nada así que llama o envía un mensaje con la palabra Ana al 23999 estamos haciendo una pregunta muy sencillita a qué hora empieza la mañana con Ana y a qué hora puedes tú llamar a la que quieras por la mañana por la tarde por la noche el lunes el miércoles porque cuanto más llames más posibilidades tienes y además como no sabemos a qué hora vamos a llamar ni qué día vamos a llamar ni cuándo ni cómo tú inténtalo cuantas más veces mejor 905-445-570 o mensaje con la palabra Ana al 23999 que sí que llame mucho que tenemos 400 eurazos que dan para bastante que antes veíamos lo del spa que nos vamos a ir a dar un tratamiento allí ah no era lo del espeto aquí preferimos el espeto que es pan y que nada el espeto de sardina sí señor 1,23 eurillos el mensaje 1,45 la llamada 2 euros si la haces desde el móvil esa llamada y a cambio los espetitos la playita que te voy a contar que llames que llames me fui al cuartel de la guardia civil puse la denuncia y en el cuartel de la guardia civil me estaban diciendo que si yo mentía me iban a meter en la cárcel que eso era una cosa muy grave que si estaba mentiendo que no pusiera la denuncia yo le dije que por favor necesitaba ayuda porque no tenía nadie y mi abogada que ya no estaba sola y que a partir de ese momento ella era mi abogada que me iba a ayudar en todo esta trabajadora se atrevió a denunciar pero aunque uno de cada seis empleados sufre acoso laboral no termina dando el paso en España hay más de dos millones de trabajadores afectados por acoso laboral un maltrato que afecta más a las mujeres que a los hombres el acoso laboral son una serie de conductas dirigidas a degradar psicológicamente a un trabajador es una situación de violencia psicológica continuada ¿cómo identificarlo? el empleado observa que le impiden comunicarse con sus superiores que tiene una sobrecarga de trabajo o que no tiene nada que hacer trato discriminatorio o desprestigio profesional insultos o amenazas son elementos que ayudan a concluir que estamos ante un caso de moving lo más importante y difícil es conseguir pruebas que le permitan demostrar que está siendo sometido a un hostigamiento bien por parte de un superior o de otro compañero yo le recomiendo a las personas que estén pasando lo mismo que yo pues que denuncien que esas personas así no pueden estar libres que para tu salida y con ayuda pues puede salir la denuncia es el primer paso para que el trabajador vuelva a recuperar su vida y termine su calvario pero ¿se soporta el acoso por no perder el puesto de trabajo? esa es la pregunta del debate de hoy ¿se han fijado que nadie en este vídeo muestra su cara? el acoso laboral es muy duro de él hablamos hoy ya con mis invitados e invitadas os voy a presentar y me dais un titular y después iniciamos el debate ¿de acuerdo? Sagrario Nieto abogada pues todas las personas que sufren acoso tienen que denunciar porque nadie puede permitirse que atente contra su dignidad personal Juan Antonio Dona el inspector de policía hay que matizar algo muy importante yo no niego que exista el acoso es importante decir esto y estoy contra él el debate es otro el debate es si admitimos o no que existen personas que por ese acoso están decididas a soportarlo y seguir trabajando con ese acoso yo digo y termino que no existe eso tan de continuo porque hay medios de defensa y como bien ha dicho Yayo hay que denunciar y de hecho las excepciones son las que conocemos gente que soporta eso estoicamente y no debería Yayo es sagrario y Margarita de la iglesia sí claro pero no pasa nada le puedes llamar Yayo yo lo aclaro Margarita de la iglesia que es médico forense ¿cuál es tu opinión? pues mira mi opinión es que generalmente sí que es cierto que la gente calla por no perder el trabajo y porque no se siente apoyada y porque tiene una falsa interpretación de lo que es el daño que le puede producir ese acoso piensan que van a resistir que van a poder sobreponerse a aquello que no daña quien quiere sino quien puede y todo eso es erróneo generalmente el acoso psicológico es una cuestión muy de poquito a poco muy oculta y es la típica gota que una y otra vez año tras año acaba horadando una piedra por lo tanto es una cuestión de que la gente no sabe bien interpretar esos signos de acoso y cree que va a poder soportarlo hoy vamos a dar algunas pistas gracias a ti gracias a vosotros Jesús Gea graduado social titular pues yo pienso que no yo pienso que los trabajadores la mayoría de ellos no soportan ese acoso y me explico cuando una persona ¿que no lo soportan o que no lo aguantan por ello? que no aguantan ese acoso es decir antes de 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 estar en la situación de 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 trabajar con un acoso el trabajador va a dejar ese puesto de trabajo y me explico aquí la cuestión es cuando el trabajador es consciente de que efectivamente está siendo acosado que eso es importante pero cuando ese trabajador es consciente de ese acoso y ese trabajador empieza a sufrir las consecuencias de ese acoso es decir que empieza a sentir ciertos cuadros de enfermedad o incluso simplemente tiene la la posibilidad de que vaya a caer o piensa que va a caer un riesgo de un cuadro depresivo o por ejemplo empieza a dormir mal tiene insomnio esos son signos que el trabajador identifica y cuando lo identifica piensa que no vale todo en el trabajo y que la salud antes o sea que no está dispuesta a soportarlo antes de de su trabajo efectivamente la salud encarna Jiménez periodista titular vamos hay miedo miedo e incluso pánico hay miedo a perder el puesto de trabajo hay miedo a explicarlo porque como en muchos otros tipos de maltrato este todavía no solamente ha de ser atacado por la ley sino también por una sociedad que yo creo que no está lo suficientemente informada a mí me parece fundamental que programas como este le digan a la gente y a su entorno por qué pueden saber que está acosada esa persona y sobre todo que observen cuando vuelven a su casa porque el acoso es de quien lo sufre y de todo su entorno familia y amigos Beatriz Luque compañera periodista pues yo pienso que no que el trabajador tiene herramientas suficientes en la actualidad para luchar contra el acoso laboral y que por lo tanto están a su disposición y procedimientos realmente rápidos como para acabar con esta situación y no consentir que le estén acosando laboralmente en el trabajo ¿qué es el acoso? hay que definirlo porque en una importante cantidad de casos el trabajador no es consciente cree que está pasando algo pero no sabe definirlo muy bien ¿qué es el acoso? ¿cuándo una situación se puede considerar acoso? pues yo creo que una situación de acoso es cuando alguien por una posición de querer mantener una posición de poder ojo siempre es una relación de poder lo que está buscando es que alguien al que entiende que es como un competidor o que no le permite ejercer ese poder de la manera que él quisiera lo que hace es que intenta o ningunearle es decir excluirle o bien hacerle la vida imposible para que huya o sea cualquiera de las dos circunstancias es lo que busca ese acosador sobre la persona que acosa es una relación de un poder perverso y esa perversidad y ese hostigamiento a veces es muy sutil son pequeños insultos pequeñas displicencias no contar con él incluso a lo mejor en fiestas a lo mejor no es una situación de agresividad porque entendemos muchas veces el acoso como el ogro que te va a pegar eso es otra historia distinta esa agresividad o el acoso sexual es otra característica distinta pero esa sutilidad es lo que la gente muchas veces no entiende y no se siente apoyada tú decías Jesús antes que crees que ahora los trabajadores no aguantan el acoso y que denuncian o toman medidas sin embargo los datos nos dicen que apenas se denuncia y es más que apenas se condena bueno tengo que decir como decía hay una fase en que el trabajador no es consciente de que está siendo acosado entonces ese sería el primer momento ahí es donde debería el trabajador denunciar la situación y no esperar al siguiente paso que es cuando empiezan a ocurrir esos problemas esos datos de que hay tantos casos de acoso si no se denuncian de qué estadística estamos hablando quién ha controlado a ese acosado que es víctima perdóname ese acosado que es víctima dónde está testado que son tres que son cuatro que son seis si no denuncia si está callado pues los informes médicos por las bajas laborales pues entonces el médico es cómplice el médico tiene que decir aquí hay una víctima no, no, no eso no vamos a ver y el tema de un problema que hay es que se dan porque hay informes médicos y porque además tenemos a saber que ha dicho Margarita yo lo digo que no se dé lo he dicho en mi posicionamiento no digo que no se dé digo que cómo hacemos ese contraste que hay muchos casos ¿quiere escuchar un dato? no, no ¿quiere escuchar un dato? un dato real mira de 439 casos pronunciados ¿pero dónde ha salido ese dato? perdona esto lo ha dado la inspección de trabajo en Cataluña ¿y cómo lo sabe? vamos a ver déjame terminar y te lo explico de 439 denuncias posibles de acoso laboral solo 44 si ha podido actuar porque había las pruebas suficientes mira si se denuncia entonces hay 439 denuncias yo voy a buscar las pruebas de acoso la gente se mueve no se queda conforme no, no, no la gente no es que se quede conforme la gente está enferma vamos a ir por parte vamos a ir por orden Margarita la gente no es que se quede conforme es que la gente enferma cuando tú estás enfermo y cuando estás con una anemia tú no puedes pedirle a esa persona que empiece a levantar pesos de 50 kilos lo mismo pasa psicológicamente cuando tú tienes una situación ¿de dónde sale ese dato? del número de acosados pues porque la gente enferma y empieza a tener bajas laborales un poquito como medio inconsistente es decir tengo ansiedad tengo palpitaciones tengo un colon irritable se manifiesta así yo soy el médico veo que está deprimida y digo acoso laboral y me callo no, el médico no puede hablar de eso porque eso es una cuestión de una prueba de la que necesitas una historicidad no, no, no necesitas necesitas que en las empresas donde ocurre en los servicios en los que se dedican a los recursos humanos sean conscientes de cuando alguien se deja estudiarlo someterlo a estudios hay mecanismos donde está medido donde está medido aquí leyes y mecanismos tenemos todas las que quieras pero luego la gente no lo hay medidas para poder denunciar ese tipo de acoso si es delegado sindical si son empresas más grandes del comité de empresas directamente hasta la inspección de trabajo que aunque tú hagas una denuncia el inspector puede ir a comprobarlo pero la gente cuando está metiendo eso ese es el tema es decir el tema del acoso lo sabemos porque lo cuentan en el entorno familiar más cercano o bien al propio psicólogo al que va acuden después de la baja y dicen que es consecuencia de la presión que están teniendo en el trabajo como decía antes Margarita porque no es un problema de que hay una agresión fuerte porque si hay una agresión fuerte está claro son pequeñas cosas es decir y el problema el problema es que no se da el paso más allá porque muy bien está claro primero los trabajadores no saben todos sus derechos eso para empezar hay un desconocimiento general y entonces el tema hay procedimientos muy claros como ella decía tú puedes irte a la intención de trabajo el inspector de trabajo se va a presentar manteniendo tu anonimato ¿vale? pero ¿qué ocurre? que después están las pruebas es decir nadie que es otro de los problemas ninguno de los compañeros ni compañeras se va a mojar para defender a la persona acosada porque sabe que en este momento de crisis además un trabajo es un gran paso es un patrimonio ¿quién se va a enfrentar? existen pruebas como las conversaciones telefónicas que se pueden grabar con un teléfono móvil ¿quién lo sabe? ¿quién sabe eso? pues no lo sabe pero a ver Juan Antonio te voy a poner un ejemplo lo vas a entender por eso he dicho que tiene muy mala prensa el acoso laboral y además he dicho también que hay una gran desinformación cuando hace muchos años afortunadamente un crío una cría llegaba a su casa y le decía a su madre se han metido conmigo me han insultado la mayoría no todo el mundo decía son cosas de niños cuando ahora tú llegas a tu casa y dices el jefe me ha hecho esto me ha hecho tal mucha gente lo que te dice es bastante suerte tienes con el trabajo ¿qué le va a ser? entonces tú no sabes y aquí hay una médico tú no sabes en qué momento eso te ha afectado mira una compañera mía ¿tú sabes cómo la acosaron? no cogiendo el teléfono a los jefes no limpiando la oficina no dando señales de vida y tú dices y yo te aseguro que esa persona si hubiera tenido fuerza la demanda no lo siente pero ¿sabes de qué se aprovecharon? no de su carácter no me valen las personas ¿sabes lo que ha pasado aquí? porque le acababan no no pero déjame que te diga le acababan de detectar un cáncer y ahí es donde la hundieron ¿eso es acoso laboral? por supuesto absolutamente pero es que verás pero no me hagas pero no me hagas pero no me hagas es que yo debes en mi anterior existencia debía ser ruso y hoy se me ha venido el fantasma y he hablado ruso he hablado ruso y entonces no me habéis entendido vamos a ver si ahora me desprendo del fantasma y lo explico el acoso existe todo lo que tú has dicho en ese sentido y se quedan para conservar el puesto de trabajo es que no es es el debate el debate es decir si lo soportan si lo soportan yo estoy diciendo que los que lo soportan son o sea pueden extinguir la relación déjame terminar no 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 déjame terminar termino 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 rápidamente termino mi pregunta es y mi cuestión hacia vosotras es una muy sencilla ¿existe? sí hay muchas personas yo diría que hoy no y ahí es donde entro en vuestros datos estadísticos que no me valen perdóname a mí no vale porque si no denuncian como lo sabemos que hoy no donen porque no se callan claro que no ahí está este señor va a contratarlo vosotros estáis hablando de que efectivamente crean un daño crean un daño físico y psicológico un daño mental es que el daño psicológico es daño físico pero vosotros pensáis realmente que un trabajador con un daño enfermo como puede estar ya sea físico o sea mental ¿creéis que realmente va a soportar un puesto de trabajo? en ese momento el trabajador lo único que quiere valora su salud y lo único que quiere es irlo no, no, no y lo puedo seguir lo que pasa y perdona que termine ya aquí hay otra cuestión como decía antes hay una fase en la que el trabajador todavía no es consciente de ese acoso en ese momento yo sí diría que es posible que el trabajador soporte ese puesto de trabajo un tiempo pero en el momento en que empieza a afectar su salud yo aseguro a vosotros que ese trabajador se va y son minoría y son minoría los que los acuerdan vamos a ver Jesús ese es el problema es decir es que nadie tiene que perder su puesto de trabajo por culpa de otra persona o sea si es que el que tendría que irse de la empresa es el acosador no el acosado o sea que es que estamos diciendo que la salida y realmente nuestro derecho eso es irse denunciando perdona irse denunciando como han hecho muchos el tema es que nuestro derecho y lo que ha hecho hasta ahora ha sido eso es decir que tenía que todas las facilidades porque primero nada más que se podía establecer una denuncia es ante la jurisdicción social primero las pruebas para poder esa persona acosada poder ir a un juzgado ahora lo explico yo para ir a un juzgado tiene que tener apoyo psicológico porque ese procedimiento sin un apoyo psicológico durante todo el proceso judicial es imposible que lo pueda aguantar y puede ir al penal y después tenemos las pruebas las pruebas son muy complicadas porque estamos hablando de pequeña sutileza las pruebas los compañeros como he dicho antes no tenemos testigos aunque existan las grabaciones es problemático y después la indemnización y sagrario el trabajador es muy poca el trabajador es consciente de eso de esas dificultades y por eso se calla también efectivamente porque después en el orden social lo que tenemos únicamente es una indemnización y al final que termina así me voy a la calle con una indemnización en el mejor de los casos como si fuera un despido improcedente pero yo pierdo mi tiempo estimo mi relación de trabajo no solo por despido sino por daño hemos sacado también los micrófonos a la calle para preguntarle a los andaluces esto mismo ¿se soporta el acoso laboral para no perder el puesto de trabajo? esto nos han contestado ¿soportaría acoso laboral por mantener el trabajo? sí creo que sí hasta ciertos extremos pero sí supongo que sí intentaría arreglarlo de algún modo depende de la situación y depende del acoso no le puedo decir que no y tampoco que sí no soportaría acoso laboral por mantener el trabajo preferiría quedarme sin trabajo cuando te ves en una tesitura que no sabes muy bien dónde acudir si vas a encontrar otro trabajo pues lo mantienes hasta que no hay de otra si hay una cosa que están a lo mejor detrás tuya que te presionan un poco si hay acoso sexual es que depende del tipo de acoso y del grado que sea el mismo ¿soportaría acoso laboral por mantener su trabajo? no psicológicamente las personas que lo sufren pues lo pasan mal el psiquiatra mi marido fue el que me hizo acoso laboral para conseguir mejores condiciones económicas de cara al divorcio el trabajo me lo tienen que reconocer por mi por mi manera de actuar no no porque yo aguante o no aguante una situación lo aguanté no que va que va que va me tuve que ir en tal caso habría que denunciarlo y por supuesto que no seguiría espero que no me pase porque tengo muy mal genio claro que sí lo mejor que no pase y tengo una llamada ¿con quién hablo? buenos días hola sí buenos días me soy Ana de Málaga hola Ana ¿qué nos quieres contar? pues mi caso yo quiero contar mi caso es decir yo tuve un trabajo pensaba que era el trabajo de mi vida era jovencita pero anteriormente ese trabajo era autónoma y terminé mi estudio y como práctica de empresa me fui a una oficina concreto una agencia entonces para mí mi pasión era el viaje y empecé mi práctica todo normal con la gran suerte en ese momento de que me he contratado bueno pues ahí muy bien empecé como administrativa como en práctica luego ya me fueron cambiando el contrato hasta que mi jefe de aquel momento pues claro lo típico también era conocido de la familia entonces yo me sentía también como más no más presionada pero sí que me sentía como que me tenía que solucionar siempre un poco más bueno pues entonces nada empezábamos lo normal mi trabajo diario tenía el horario prácticamente igual que mi compañera pero la acera administrativa yo estaba en público pues entonces era como la secretaria que estaba en un despasto con él y demás y me fue aumentando el horario entonces pasamos yo iba de 9 y media a 1 y media y me cambiaron el horario de 8 a 3 por interés de él y por el mío propio porque yo no estaba en público lo que era lo típico pues hacía mi trabajo de administrativa en el mundo del turismo hay muchas fiestas muchos cócheles muchas cosas muchas historias entonces lo que hice era pues si había fiestas pues me iba con mi compañera de lo más normal pues hoy hay princesa y voy a hacer la fiesta pues ahora que íbamos nosotras como compañera hasta que llegó el momento en que ya las fiestas se hacían como más privadas o sea ya seleccionaba las fiestas que yo iba y tenía que ir con él bueno pues ya está como ya la ya no era la administrativa ya no era la administrativa era como su secretaria personal llegaban sus clientes con 20 años menos más mona más graciosa más simpatia pues bueno pues yo me he metido en la misma salsa ¿y la cosa a qué límites llegó? hombre los límites una persona compartiendo un despacho contigo vale y que cada vez que se levanta del asiento intente rozarse bueno pues te ha podido tropezar te ha podido vale una vez pues bueno no te das cuenta y es que no hago la edad no te das cuenta la siguiente vez cada vez que te doy todos los días sin ir al banco entonces tú Ana perdóname lo que ha sufrido es acoso sexual en el trabajo totalmente totalmente porque ya llegó el momento en que lo que eran las visitas lo que eran las reuniones bueno pues era una cosa dentro de lo normal ahora cada vez que íbamos al banco yo te llevo tenía una moto me montaba en la moto bueno pues ya está me ha agarrado la caminata anda para que no coja el coche y tal vale hasta el momento que me llevaba al banco venga para adelante para atrás de la moto bueno ya está da igual los frenazos da igual Ana y mira una curiosidad que tengo yo entonces ¿tú aguantaste o le denunciaste? no, 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 no no denuncié no aguanté llegó un momento en que ella se me pasaba de que por la mañana abría la oficina y quería vestarme yo decía ¿pero dónde va? luego me llevaba la moto hasta que un día me llevaba al banco y en vez del banco me llevaba a una playa nudista y yo ya ahí dije pero bueno ¿qué dice? total que ella me planteé llevar la administración desde la oficina ya por último y le dije que me iba o sea ella no soportaba más no soportaba porque es que ella era obsesiva conmigo abandonaste tu trabajo me llamaba perdón tuviste que dejar tuviste que dejar tu puesto de trabajo dejé el trabajo de mi vida porque me encantaba me encantaba y lo tuve que dejar y lo que más fuerte que fue para mí es cuando le dije me iba y me dijo que yo estaba tonta que donde iba a conseguir un trabajo como este que tal y cual y le dije en cualquier sitio menos aquí digo porque el trabajo es perfecto digo si no estuvieses tú entonces me puso un cheque en blanco me puso un cheque en blanco y me dijo que le pide lo que quisiera y le dije digo si yo no me voy por dinero si yo me voy por ti porque yo con el horario que tengo y el sueldo que tengo con cuatro pagadas que me voy a pedir pero ya le dije que no que hasta ahí no llegaba Ana ¿qué es el trabajo ahora? ahora mismo sí sí no trabajo por ejemplo en el turismo que es lo que me hubiese gustado pero bueno que sí que estoy trabajando actualmente gracias a Dios bueno me alegro Ana gracias por tu opinión gracias por tu opinión no 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 confirma lo que nosotros decimos que la gente no aguanta el acoso no aguanta el acoso y la gente por propia dignidad y por propio respeto a su dignidad y a su intimidad coge y prefiere irse que yo no defiendo eso debería denunciar además pero lo que viene a decirnos es que la gente no soporta el acoso y sigue trabajando bueno adelante ahora no mira vamos a ver espera un momento es que no confundamos el acoso sexual o el acoso con una violencia extrema de alguien de un tirano y no confundamos eso con el acoso psicológico el acoso laboral de lo que es el sexual tiene un componente psicológico importante no es lo mismo porque tú no lo eso es es laboral en la mujer no 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 es el que más se da el síndrome el síndrome lo que ella explica la chica esta que ha llamado ha explicado es lo del derecho de pernada de la edad media lo mismo pero trasladado a las oficinas yo voy a su reacción su reacción no ha sido secretario es un vehículo lo laboral es un vehículo que utiliza una persona una persona generalmente acomplejada que solamente puede cargar su poder en la oficina con acosar sexualmente pero no tiene nada que ver yo quería plantear aquí hay distintos tipos de acoso laboral es decir estamos hablando está el acoso moral que dijéramos el llamado moving laboral y después está el que sufren porque además en el caso del acoso mayoritariamente las que sufren acoso son mujeres y sería el acoso sexual o el acoso por razón de sexo que es distinto es decir en la discriminación por parte del acosador que es el típico patriarcal o machista y entonces que simplemente te acosa por el mero hecho de ser mujer y por discriminarte por esa razón ¿vale? entonces en este caso lo que es un poco humillante es que Ana como ha reconocido haya dejado un trabajo que le gustaba simplemente porque el paso fue irse cuando la respuesta que tiene que haber es denunciar porque al final ahora os pregunto ahora os pregunto el problema de la denuncia pero bueno ¿qué más ha denunciado? que te lleva a la monta que te toca el culo tengo una persona que va a dar un día claro si siguen trabajando hay una cosa y luego volvemos aquí Sagrario pero si es que eso es la gente hola a ver si me dejan que te escuchen ¿cómo te llamas? Catalina Catalina ¿qué tal? muy bien cuéntame encantada de conocerte yo solamente es para decir que estoy totalmente en contra del acoso sea el que sea sí en contra estamos todos Catalina eso está claro lo que preguntamos hoy es si se aguanta más o menos por no perder el trabajo bueno claro hay personas que sí yo he trabajado muchos años y he estado muy a gusto en mi trabajo y entonces no me he sentido así pero creo que es verdad que hay personas que se sienten así y no debían de aguantar eso digo yo gracias Catalina por tu opinión Ricardo las palabras son muy fáciles vamos a ver uno va a su trabajo le puede gustar no le puede gustar puede tener una familia que depende de él y entonces hay dos problemas primero que no es tan fácil decirme voy a mi casa de aquí para mañana sin ningún derecho sin ninguna contraprestación sin tener lo que explicar segundo insisto hay una falta de información enorme no todo el mundo sabe porque la mejor bofetada es la que no se da entonces tú no estás viendo venir al enemigo no es el caso de Ana se está yendo por las ramas no, no, no te digo que la gente no se va déjame terminar porque no sabe no, no, no tú no estás diciendo eso no, no te lo estás diciendo Encarnas Encarnas te está explicando que es tan sigiloso a veces perdón Ana y tan imprevisible que es muy difícil y tú se lo dices y ellos no lo entienden y le estás explicando y de todas maneras y ahí si voy a ser muy rotunda te puedo asegurar que hay muchísima gente que a pesar de saberlo y no por eso son indignas tienen miedo porque además y una pregunta que os dejo por si alguien me la responde tú denuncias y al día siguiente vas a trabajar y le ves en la cara a quien te está acosando y a quien has acabado de denunciar es a lo que me refería yo con lo del miedo a la denuncia no, no, es que si se queda no lo cambies si no lo denuncias vamos a ver aquí y como lo ha apuntado al principio Beatriz hay unos mecanismos unos mecanismos que el trabajador sin necesidad de denunciar o de dar sus datos o su nombre anónimamente puede presentar una denuncia ya sea la inspección de trabajo como habéis dicho o incluso dentro de la propia empresa si estamos hablando de empresas medianas o grandes existen protocolos establecidos para que se regule perfectamente cuáles son no hay un daño psicológico de que sirve un anónimo todo eso está contemplado en el protocolo pero cuéntaselo a la gente si estuviese mejor informada nos perdemos en estos razonamientos de que si denuncia que si no denuncia y muchas veces que la gente no es consciente del daño que recibe porque en su trabajo haya una persona que le esté diciendo eres una inepta lo hace mal no sabía y hay daños orgánicos tú que eres experta para saber detectar cuando te están acosando tiene que ser directo es decir tiene que ser el acosador el que a ti no necesariamente o un acosador también es quien sin tú saberlo detrás de ti está continuamente minando tu profesionalidad minando tu credibilidad minando tu buen hacer ese también es un acosador eso también es acoso generalmente una cosa es la persona tirana un tirano que trata mal a todos sus empleados y eso es otra cosa distinta y otra cosa es el que hace móvil el que hace acoso psicológico que generalmente tiene un equipo tiene él está detrás y es el que maneja los hilos pero no da la cara tiene siempre algún pelotas que es el que quiere hacer méritos y es el que hace el trabajo sucio de poner expediente disciplinario a una persona de decirle que hace mal su trabajo ningunearla cambiarla a un sitio inhóspito para trabajar no darle ninguna tarea hablar mal de ella quitarle comunicación y luego están los testigos mudos que son compañeros que dicen yo mejor me callo no sea que me toque a mí también entonces eso hace que la persona se encuentre muy sola se genera con esa situación lo que genera es un estrés postraumático que se hace crónico y las personas empiezan a tener lo que se llama un miedo aprendido y ese miedo aprendido empieza a hacer daño uno puede resistir y esa resistencia tiene un límite y en ese límite en ese límite no en ese límite que hace trabajo sigue soportando cae enfermo cae enfermo porque estamos recibiendo llamadas y estamos recibiendo también opiniones a través de las redes sociales me voy a la redacción con Ana Vera Ana cuéntame hola Ana pues hemos lanzado a las redes sociales la pregunta si ante el acoso escolar perdón el acoso laboral debemos denunciar o no y la gente dice que no denuncian que no denuncian que se debería denunciar pero que en la mayoría de los casos la gente aguanta o bien deja el trabajo sin denunciar por perder el trabajo por miedo a perder el trabajo no lo hacemos os voy a leer algunas de las opiniones por ejemplo Capitana María nos dice que el que tiene el poder es el jefe entonces en la mayoría de los casos es una persona que tiene credibilidad y que puede hacer lo que quiera y que por eso la gente acaba callándose Sandra nos dice que la necesidad que hace que esta crisis en la que vivimos de tener un puesto de trabajo y el miedo es lo que hace a la gente que no denuncie Juan nos dice que por no perder el trabajo se hace de todo aunque Juan se pone un poco también en la postura del empresario dice que hay que entender que a veces hay que hacer ciertos esfuerzos y demás Carmen nos habla de que no es solo por miedo a perder el trabajo sino que en muchos casos se hace también por miedo a que te crean que las víctimas de acoso laboral son personas que a veces piensan que le da un poco vergüenza digamos contar su historia nos hablan en general de la importancia que tiene que la familia y los amigos nos apoyen que crean nuestra versión que hay que hacer frente hay que estar frente a esta historia y hay que denunciar gracias Ana vamos a ir terminando con una conclusión vais a tener la palabra a todos brevemente Odonel te lo pido a ti y a todos yo agradezco enormemente a las queridas compañeras las clases magistrales de periodismo de medicina y de derecho que nos han dado pero yo sigo pensando lo mismo donde está esa prueba esa evidencia de que hay muchos no casos aislados muchos trabajadores que acosados deciden seguir trabajando para no perder su puesto de trabajo esa evidencia se ha quedado para mí en el aire yo sigo reiterándonos un caso de acoso afecta nuestra dignidad moral y personal y hay siempre que denunciarlo porque al final las consecuencias si abandonamos voluntariamente sin denunciar al final vamos a conseguir lo mismo perder el trabajo pero no vamos a conseguir superar nuestra autoestima Jesús hombre volvemos a centrarnos en el debate todos estamos de acuerdo de que el acoso existe eso es una cosa clara pero lo que tenemos que ver si se soporta o no se soporta yo entiendo que el trabajador va a soportarlo no lo niego pero hasta cierto punto a partir de ahí va a rechazar cualquier tipo de presión que le haga la empresa y una cosita más porque creo que es muy importante lo que tenemos que hacer aquí es realmente empezar por la educación desde los niños porque esos acosadores de niños los alumnos los pequeños al final son los mismos que van a llevar a una empresa y van a acosar a los compañeros o incluso al jefe eso es importante Margarita claro que se callan por mantener el puesto y por las consecuencias de la falta de credibilidad y os voy a poner solamente un ejemplo práctico el TSJ de justicia de Castilla y León condenó a una empresa una empresa a pagar 14.500 euros a una profesora acosada esta señora empezó con esa situación de acoso en el 2001 cuando se vio muy enferma denunció en el 2006 mientras tuvo que seguir trabajando con periodos de bajas y altas y esta sentencia salió en el 2011 estoy hablando de un periodo de tiempo enorme en el que si primero estuvo acosada y con daño acabó muchísimo peor es decir esa es la dificultad por la que aguantan Beatriz yo para concluir que hay mecanismos para luchar contra esto pero sobre todo hace falta mucha información para detectar cuál es el acoso laboral y los trabajadores tenemos también que estar informados sobre cuáles son los síntomas Encarna tú que también eres periodista me queda nada la elección magistral no solamente te la hemos dado la compañera sino esa encuesta que demuestra que la gente que está en la casa tiene miedo a perder el puesto de trabajo y que hace falta más información con programas como este te lo digo mañana tema de nuestro debate es irresponsable ser padres a edades tardías atención a edades tardías que lo son cada vez más eso es irresponsable nuestro debate de mañana y tenemos un avance de Vaya Tela esta tarde a las 3 y cuarto ¿qué nos van a contar? Vaya Tela Así era Así es Así se defiende Ese culo y ese vientre no son de pasar hambre Casi se nos para el corazón al ver esta imagen Nuestra reina de corazones ha tropezado ¿Por qué? Antes muérdete sencilla 12 años han pasado desde que María Isabel llegó a nuestras vidas señores Vaya estirón Leticia Sabatera Leticia Sabatera ahora amenaza con poner banda sonora este verano Salty Popa la bailan en la playa a mediodía a las 3 y cuarto en Vaya Tela Vaya Tela 3 y cuarto muchas gracias a los 6 ha sido intenso interesante con mucha información mañana a las 10 y media a la mañana con Ana y les quiero ver y ahora noticias mediodía con Fernando de la Guardia y Cristina Granados adelante compañeros Hola Ana muy buenas tardes ¿Qué tal? Hola Buenas tardes enseguida arrancamos vamos a conocer la previsión del tiempo por cierto con un descenso muy importante de las temperaturas que nos va a contar Cristina también la última hora del juicio de la Infanta la selección y el mercado de fichajes a continuación noticias mediodía